Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a la información deportiva a través del ente deportivo, una mirada apasionante al deporte, muy pero muy buenas tardes, desde el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, técnico universitario, frente al equipo de la Chatoleí, listos ya para llevarles toda la información deportiva. Buenas tardes, gracias a todos los que han saltado los equipos al campo de juego, está el representativo de técnico universitario y el equipo de Universidad Católica, estamos listos ya para compartir con todos ustedes, una mañana especial, una mañana espectacular, que tenemos mañana y tarde de fútbol, los equipos están en el campo de juego, Cristian Zapata, Antonio Sánchez, hablándole a su amigo y servidor, Carlos Alfonso Rojas, se viene para la fotografía, el equipo de la Universidad Católica, uniforme alterno para el representativo de la Chatoleí, mientras que está listo, el equipo de técnico universitario, el equipo blanco rojo ambateño, el equipo de técnico, quienes están listos para la información deportiva, estamos en vivo y en directo, para compartir con todos ustedes, me regala un poquito de señal, por favor, para poder compartir y estar listos. Saludamos con los compañeros inmediatamente, Cristian Zapata, con nosotros, ¿qué tal Cristian? Bienvenido desde el Estadio Bellavista, hoy técnico frente a Católica. Hola, mucho gusto, mucho gusto a todos aquí en la transmisión de Lente Deportivo, estamos con Ponchito Rojas, con Antonio Sánchez, va a ser un partido increíble. Saludamos aquí con Antonio Sánchez. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias en la primera fecha de la Liga Pro del Fútbol Ecuatoriano, técnico universitario versus Universidad Católica. ¿Quiere que le suelte unos datitos antes de que empiece el partido? El resultado más común entre estos dos es el uno a uno que se han enfrentado en cuatro encuentros. De los últimos 16 encuentros, técnico universitario ha ganado una vez, han empatado seis y la Universidad Católica ha ganado nueve veces. Un dato importante, Antonio, es que técnico no ha perdido ninguno de sus últimos siete partidos de local, ya que con el partido de Muchurruna empataron y en Liga Pro dos mil veintidós, dos mil veintidós. El técnico quedó tres a uno contra el Macará, el último encuentro entre la Católica y el técnico universitario fue el en la anterior temporada con un marcador del uno a uno. Para técnico había marcado Diego Armas y para la Católica Aarón Rodríguez. Muy bien, correcto, señoras y señores. Inmediatamente, Antonio Sánchez, cuando va a empezar el partido, vamos a ir con las formaciones, vamos a ir con las direcciones del compromiso. En esta tarde, un abrazo a la gente de la Federación Deportiva de Tunguragua, a Jorge Carrín, estúpido de cumpleaños. Un abrazo para el presidente de la Federación Deportiva de Tunguragua, que también está junto a nosotros. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a la Información Deportiva Muchurruna, su cooperativa de crédito, seguridad total para su dinero. Muchurruna es Muchurruna y punto. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos gracias a Yapping, el mejor chorizo embateño, Yapping, el Internet, el String Internet. Un abrazo para la gente de String Comunicaciones. Están los equipos en el campo de las acciones, técnico y católico, forman de la siguiente manera. Adrián Bonek con el número 22, Henry Pata con la casaca 17, Alex Rangel con la 89, Dennis Quintero con la 29, Luis Ayala con la 6, Steven Tapiero con la 14, Onofre Mejía con la 5, Juan David Jiménez con la 21, Giancarlos Blanco con la 9, Jefferson Cancedo con la 61, Alex Bolaños con la 80. Muy bien, correcto, señora y señores, y aquí estamos, el canómetro en cero, hay un minuto de silencio, hay un minuto de silencio, hay un minuto de silencio, amigos y amigas, acá en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato, vamos a ver de quién se trata el minuto de silencio. Alfoncito Sánchez de igual manera en el cielo, vamos a observar y escuchar de igual manera, para quién es el minuto de silencio, vamos a compartir para quién es el minuto de silencio, señora y señores. Cuando ahora, tomar el tiempo, arranca el partido, arranca el compromiso, señora y señores, el equipo de técnico universitario frente a la Universidad Católica, acá en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato, compartimos con toda la gente, denle like y comparto, y estamos junto al rodillo blanco rojo amboteño, un abrazo para todo el Liga Pro, ha empezado el compromiso, ha empezado el partido, y aquí estamos para narrar emociones, señora y señores, domina la pelota, Denis Quintero manejando con Lucho Ayala, pelota que viene a la mitad del campo de juego para el representativo del técnico universitario, centraliza, maneja por derecha, se viene con todo en el área, había falta, cuidado nuevamente, detrás de la villa, la maneja, retrocede la pelota, Aarón Rodríguez marca, Giancarlo Blanco, insiste, toca la esférica, pelota elevada, el balón que venía en tres cuartos de cancha, recupera el equipo de la Universidad Católica, Emiliano Clavijo, Clavijo que toca la pelota hacia arriba, José Carabalí, aquí está Carabalí, retuciendo la pelota para Tomás Oneto, Oneto que toca la esférica, un par de metros para el representativo de Católica, Rafael Romo, aquí está Romo, tocando corto para Tomás Oneto, este con Anderson Andoñez, aquí está la musa, Ordoñez, buena presencia de público, la gente a despertar acá en el Estadio Bellavista, la barra de las banderas, los diferentes personas que están formando parte de esta transmisión en el fútbol a través del ente deportivo, una mirada apasionante al deporte, Extreme Internet, el mejor internet de la zona central del país, la toca José Carabalí, para el representativo de Católica por la izquierda, al ataque José Carabalí, levanta el centro de primera, Tapiero, cuidado el autogol, Tapiero la saca y un tiro a la esquina, tiro, 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 tiro a la esquina, que número de primer en el partido a favor del representativo de la Chatoleí. Tiro de esquina número uno para la Chatoleí. Muy bien, señores y señores, es el primer tiro de esquina para el equipo de Universidad Católica, informa al ente deportivo, una mirada apasionante al deporte, acá es del Estadio Bellavista de la Sia de Amboto, va a ser efectivo este primer tiro a la esquina, amigos y amigas, lo va a efectuar, Lo va a dominar la gente en el representativo de la Universidad Católica Estamos ya en dos minutos con treinta segundos recorridos de la parte De la parte primera, cero por cero el marcador, pierna derecha, balón arriba Otra vez Católica, rechazo de buena manera de Luis Quintero, tocando con Lucho Ayala El remate desde afuera por el intermedio de Rías, Mario Díaz El balón se pierde por la raya El micro comentario es de Antonio Sánchez, aquí en el Estadio Bellavista Un encuentro que la Católica se da a notar sus nuevas contrataciones Y sus ganas de defender el encuentro Muy bien señoras y señores, que calorcito que está haciendo acá Buena hora para el fútbol a los tiempos dos de la tarde En día domingo va manejando la esférica, acá le pusieron ya una mica transparente Una mica de color negro para poder ver el fútbol, no brilla mucho aquí en la cabina Buen trabajo de la Federación Deportiva de Tunguragua Cuidado, se viene la Católica, balón por la zurda, diagonal La toca Aron Rodríguez Aquí está Aron, recupera técnico universitario por el sector derecho Buscaba Rangel, centraliza el fútbol, la toca y la vista del campo de juego La está sosteniendo, pelota en el área, la toca Bolaños Aquí está, balón arriba, se la pierde técnico Se la pierde técnico, buen desborde Alexander Bolaños Se venía la contraréplica, cuidado que se defiende el representativo de Universidad Católica Muchos runes, muchos runes, punto abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Yapi, los mejores productos del Yapingacho El chorizo embateño, extreme comunicaciones, proveedores de internet Tocando por la zurda, el balón que viene Parrilleras gauchas, las originales Estamos en la manadita Sanzi Gómez de la Serna Retrocille la pelota Drembo en el número 22 del exseleccionado de fútbol ecuatoriano Aquí está Dian, tocando la esférica El balón que la maneja Rath de Piso Este se venía por derecha en la mitad del campo de juego Distribuye la pelota a Mejía Otra vez Rangel, cuidado lesionado Momento para el micro comentario De Cristian Zapata En el ente deportivo, una mirada, fascinante al deporte Gracias Ponchito, Alexander Bolaños Qué bestia, qué jugador Cuántos pulmones tiene este jugador Desbordó por el lado derecho de la cancha Disparó lamentablemente el arquero La botó Pero está que se aproxima Carlito Muy bien, correcto, gracias señora y señores Estamos en la cabina 9 del principal escenario deportivo El estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato Compartiendo con fútbol a toda la gente Le mandamos un abrazo cordial A través del ente deportivo, una mirada apasionante al deporte Un abrazo para toda la gente que está junto a nosotros Junto al rodillo blanco, Juan Bateño Balón por la derecha Insiste, aparece el portero Rafael Romo, el número 22 Recordemos que el titular del equipo de Católica anda lesionado Rafael Romo Toca cortico para Anderson Ordoñez Tocando con Tomás Oneto Otra vez para la musa Aquí está Anderson Ordoñez Tocando con Tomás Oneto Oneto que avanza un par de metros Atención Oneto maneja para el equipo de Universidad Católica Está el turno del encuentro, es el turno del partido Exactamente recorridos ya En este partido Cinco minutos Tiempo de juego Mucho gruna Cooperativo de crédito Marcadona String Internet Cero para el equipo de técnicos Cero para la Universidad Católica Desde atrás va manejando Tomás Oneto Maneja Ordoñez Centraliza el fútbol El represionativo de Universidad Católica Otra vez Oneto La ponida a mitad del campo de juego Emiliano Clavijo Tocando con Mario Díaz Díaz tocando con Aron Rodríguez Del remate desde afuera Volaba Adrián Bune Cuidado que se viene el ataque El representativo de la Chatoleí Al minuto cinco con treinta Lo comenta Antonio Sánchez En la señal del ente deportivo Desde el estadio Bellavista de Mato Que gran remate De la Universidad Católica Vemos a un equipo Que está aferrándose Y quiere llegar al arco Del técnico universitario Muy bien Señoras y señores Saca de portería Inmediatamente La va tocando El representativo del equipo Del rodillo blanco rojo Ambateño Muy bien Señoras y señores Denle ahí Y comparto un abrazo Para toda la gente Que está junto a nosotros Compartiendo En esta tarde De información deportiva Junto a la gente Del representativo Del técnico universitario La toca la pelota Este que la domina Por el sector derecho Avanzando un par de metros La va tocando Hay un saque lateral Favorable para el representativo De técnico universitario Le va a hacer efectivo El equipo del rodillo blanco rojo Ambateño Amigos y amigas Estamos en vivo Y en directo Hay que bajarle un poquito Nada más de acá Para que no se sobrealimente El sonido Y ahí estamos En muy buenas condiciones Correcto Señoras y señores Información en vivo Del ente deportivo Una mirada apasionante Al deporte Se va a venir El saque lateral Tras la pelota La gente Técnico Henry Pata Henry busca Para Blanco Atención Buscaba Jefferson Caicedo Trastrabilla Rechaza a Chorcha Giorgio Nangonao Aquí está Gregorio Nangonao Tocando la pelota Tapiero que recupera Con zapatos de color verde Va reduciendo la pelota Para Denis Quintero Maneja el esférico Cuidado Va al quintiro Va a abrir la cancha La pelota que viene nuevamente Para que venga el ex Rangel Rangel se complica Presiona a la gente De Católica Rangel hace la sencilla Envía el balón por un costado Hay un saque lateral favorable Para el representativo De Universidad Católica Esta altura del encuentro Señora y señores Exactamente recorrido Siete minutos ya Siete clavados Siete clavados De la parte primera Cero para técnico Universitario Cero para Católica Liga Ecuatoriana de Fútbol Liga Pro Desde el estadio Universidad Indoamérica Bellavista Tocando la pelota El balón que viene Por el centro derecho Cuidado que no se hacen daño Católica Trata de meter el balón Hacia arriba José Carabalí Insiste Tapiero que marca Retrocene Levante el centro Está Rangel apareciendo Rechaza nuevamente el criterio Otra vez para Tapiero Juega un poquito atrás De Steven Tapiero Llega Insiste el balón Hacia arriba Receta Tomás Doneto Para el representativo De la Católica Retrocene mucho más Para Anderson La Musa Ordóñez Aquí está La Musa Tocando en la mitad Del cambio de juego Para Mario Díaz Díaz que toca la pelota El bombazo hacia arriba Cuidado que viene Para José Carabalí Cristian Martínez Borja Aquí está manejando Por la zurda La gambeta Arón Rodríguez Insistía Cae Aarón Recupera Térico Se viene la contraréplica Va tocando la pelota Nuevamente el equipo Jefferson Caicedo Para Técnico Universitario Abriendo con el chino Ayala Otra vez Caicedo El chino que desborda Otra vez Caicedo Ayala Retrocene la pelota El balón que viene Nuevamente Con Steven Tapiero Llega Aquí está Steven Tocando la pelota Busca el balón Para Rangel Este por derecha Avanza un par de metros Vamos Técnico Universitario Va tocando la pelota Henry Pata Y una gambeta Aquí está Gen Retrocene otra vez Para Rangel Aquí está Rangel Tocando el balón Dennis Quintero Son el gran gel Son los jugadores Que al momento Mueven la pelota Adrián Bone Informa al ente deportivo El micro comentario De Cristian Zapata Si Carlitos La que bestia Que están jugando aquí Están al toquecito Uy Carlitos Cuidado Se viene con Spérica La pelota que viene En tres cuartos de cancha Lo estaba manejando El representativo de Católica Mario Díaz Emiliano Clavijo Pierde Recupera Técnico Mitad del campo de juego Buena pelota Por el chino Ya la balón por la zurda Va a levantar el centro Quiere llegar la gente de Técnico Hay un saque de arco Saque de portería Favorable para el equipo De Universidad Católica Mucho runes Mucho rune y punto Abogado Luis Alfonso Chango Gerente general No te olvides Con stream comunicaciones Internet Sin restricciones Un abrazo Para el ingeniero Teneda Un abrazo cordial Acá en el ente deportivo Desde el estadio Bellavista de la ciudad En Bato Clavijo La toca hacia arriba La va buscando nuevamente La pelota que viene Para Cristian Martínez Borja Este tocando la pelota Recupera Técnico Universitario Este invento Piero Tiene un poco De centralización De fútbol La abriendo por derecha Se viene Denis Quimpero Tocando con Ale Rangel Rangel mete el pelotazo Corre Jefferson Caicida El balón que se venía Por derecha Y un saque lateral Favorable para el representativo De Universidad Católica De Universidad Católica Cuando marcamos el tiempo 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 de juego Exactamente recorridos Ya 10 10 10 10 minutos Clavados 10 clavados De la parte Primero Marcador Stream Comunicaciones Cero para el equipo Técnico Cero para la Católica Lleva la pelota El balón que viene nuevamente La mitad del cabo El juego Cristian Martínez Borja La Católica Engancha el balón Emiliano Clavijo Aquí está Emiliano Reduciendo la pelota El balón que lo devuelve Estaba tocando Lor Lor que viene con Clavijo Este por derecha Mario Guías Insiste Mario Buena pelota En Callejón José Carabalí No avanza Con ese balón Se pierde Por la raya Antonio Sánchez Aquí en Lente Deportivo Muy buena actuación Por parte de ambas Equipos Por Alexander Bolaños Por el técnico Universitario Y por Arondros Liguel Una buena participación Muy bien Correcto Gracias Mi estimado Antonio Sánchez Y Cristian Zapata Su primera transmisión Del fútbol A nivel profesional De ahí vamos a ir aprendiendo De a poquito Señoras y señores Y acá estamos Buena presencia de público Se ha llenado la bandeja Oriental del escenario Deportivo Pelotazo largo Por parte de Bambone Mete hacia arriba Giancarlo Blanco Se recuperó Blanco Andaba lesionado El viernes Se lesionó en el entrenamiento Pero ya manos rojas Mágicas Manos mágicas rojas Ya lo hizo de las suyas En el equipo Para el técnico Universitario Balón hacia arriba La maneja Tapiero Cuida lo que viene Por el otro costado Lucho Ayala Aquí está Luis Ayala Bruselas De la Liga Deportivo Universitario Con Tapiero Rubel llega Se empaliza el fútbol De la mitad El cambio de juego Pero Nofrio Mejía Aquí está el grano Nofrio Mete el pelotazo Largo Balón arriba Buscando para Jefferson Caicero Por derecha Jefferson insiste Tocando la pelota El balón que viene Otra vez Alexander Bolaños Alexander que toca Retocere Nuevamente la pelota De pata Alexander Bolaños Cristian Zapata En el comentario En el lente deportivo Una mirada apasionante Al deporte Que hinchada Que se enoja Se enoja Porque no le entendió La jugada Luis Bolaños Está haciendo un gran partido Carlitos Si señor Haciendo un buen partido Alexander Bolaños Lo vemos a Napoleón Aranjo De indicaciones En la parte Como extrañamos La tribuna Pero hay que cambiar Se menciona Que lo harán En los próximos días En los próximos meses Tendremos nuevamente Ya una sombra acá Cero por cero El marcador Pelotazo largo Se viene con todo El equipo de Católica José Carabalí Quiere en el piso Recupera pata Buena acción Por parte de la gente Del equipo de técnico Universitario Estamos ya en 12 minutos Clavados de la parte De la parte primera Cero para técnico Cero para Católica Centraliza el fútbol Viene nuevamente Gambetea la pelota La gente del equipo De técnico universitario Tocando con Juan David Jiménez El balón que venía Hacia arriba Para Giancarlo Blanco Ya pierde la pelota La van recuperando El equipo de Católica Rafael Romo Aquí está Romo Tocando el balón Arroz de piso Para Kevin Minda Kevin tranquila La mitad del cambio De juego para Mario Díaz Aquí está Díaz El pelipintado Aquí está Díaz Abre por derecha Avanza un par de metros Díaz Tocando el balón Con Lion Loor Loor mete en Callejón Está sacando a Rangel El balón que viene Compate nuevamente Cuidado Perdió la pelota Recupera el equipo De la universidad católica Por intermedio Lion Loor Insiste Returce la pelota El balón con el 14 José Carabalí Se mete en el área Carabalí Martínez Borja Rechaza a la gente En el rodillo Blanco Rojo El balón se pierde Por un costado Y un saque lateral Favorable por el equipo De la Chatele Y que presiona Mi querido Antonio Sánchez El Luis Pata Con muchos errores En esta primera parte Del encuentro Muy bien Bastantes errores Vamos a ver Qué sucede Están empatando Cero por cero Amigos y amigas Estamos en tiempo de fútbol Va tocando la pelota El balón Que viene dominado Por intermedio De la gente De la gente De la gente Universidad Católica Kevin Minda Toca el balón Este la pierde Tapiero marca Buen Tapón Tapiero Red de piso por derecha Recupera Alexander Bolaño Nace un túnel Inde a jugar Aquí está Alexander Lo golpearon Lo golpearon Alexander El árbitro central El árbitro central del partido Señala que hay una falta Falta que usted visite Cooperativa de Recrito Mucho gruna Limitar Extreme comunicaciones Proveedores de internet Estamos desde el estadio Universidad Indoamérica Bellavista Federación Deportiva De Tunguragua Invita al pueblo A ser parte De sus escuelas Permanentes A sus escuelas De fútbol Retrocede la pelota Adrián Bone Va tocando el balón Retrocedido Cortico para Rangel Aquí está El Rangel Mete el pelotazo largo Cuidado que se viene Corría Bolaños Insiste Pata Recupera en la mitad De la cancha Baja a carriar Pelotas Giancarlo Blanca El delantero del representativo El técnico universitario Balón por la zurda Cuidado que se viene Luisa Yala Brusil Estaba presionando Tocando la pelota Abría Jefferson Caicedo Este para Yala Yala que retocere Para que venga Tapiero Roda llega Aquí está Steven Tapiero Tocando con Onofre Mejía Onofre con derecha Buen pelotazo Balón arriba Cuidado segundo poste Rechaza el Oor Estaba la pelota El rebote para técnico Otra vez Alexander Bolaños Llega jugada Hacia la bicicleta Bolaños Y va al contragolpe Rechaza desde atrás La gente del representativo De la universidad católica El balón que viene Con el representativo De Quito Mario Díaz Tocando Mario El pase que viene Para el número 29 Es Gregorio Nangona Aquí está Gregorio Caía Gregorio Recupera técnico Atención Jefferson Tocando Yala Brusil Levanta el segundo poste Atento el portero Rafael Romo Atacaba el rodillo Cristian La verdad Está un descontento Entre los ambos jugadores No se entienden No logran comprender La jugada Aquí Carlitos Están medios perdidos En los pases Pero está habiendo Un bonito espectáculo Buen partido El momento Señoras y señores Tiempo de juego Cooperativo del crédito Buschuruna Limitar a 15 minutos 15 minutos Clavados De la parte De la parte Primera Marcado en stream Comunicaciones Internet Sin restricciones Cero para técnico Cero para católica La está moviendo El equipo de la Chetola Y Anderson Ordoñez Toca el balón Por el centro derecho Para Tomás Bonito Aquí es Toneto Maneja la esférica Hace la diagonal Percibe la pelota Atención para Kevin Minder Retrocede mucho más Para que venga otra vez Anderson Ordoñez Tomás Bonito Arraste piso Para la musa Ordoñez Tocando por la zurda Para Logan Lord Lord mete el pelotazo Para que la reciba José Carabalí Insiste en marca técnico Carabalí Devuelve la pelota El número 8 Emiliano Clavijo Clavijo que toca El esférica Balón que viene nuevamente Con Lion Lord Este que la perdía Rangel Alexander Bolaños Mete pelotazo Giancarlo Blanco Rechaza bien la saga Estaba la musa Rodóñez Juan David Jiménez El número 21 Aquí está Juan David Buena jugada Primera vía falta Golpeaban a Giancarlo Blanco Señora y señores Hay falta Tiro libre favorable Por el representativo Tiro libre favorable Por el representativo Del técnico universitario Antonio Sánchez Segundo tiro libre Para el técnico universitario Cabezas calientes En los jugadores Del rodillo rojo Entre Alexander Bolaños Y Elvis Pata Muy bien Cabezas calientes Al momento Señora y señores Cabeza caliente Ingresa el doctor Mario Velastegui Juntamente con El señor Andrés Rojas Está Andrésito Rojas También compartiendo Señora y señores Técnico universitario Frente al equipo De Universidad Católica Informa en vivo Y en directo Al ente deportivo Una mirada apasionante Al deporte Estamos acá Manejando un abrazo Para toda la gente Que está aquí Pendiente De las transmisiones Desde aquí en adelante Vamos a ir mejorando Muchísimo con nuestras Misiones amigos y amigas De a poco Es la primera de lente En fútbol profesional En el estadio Bellavista Propia cabina Número 9 Va tocando la pelota Página en internet Avalada por liga profesional No somos aparecidos Somos avalados Tienen que tener Más de 10 mil seguidores Para poder ser avalados Por la liga pro Y tenemos el visto bueno Con más de 15 mil Y va creciendo Va tocando la esférica La pelota que viene De la tosería Nuevamente Steven Tapiero en la marca La toca hacia arriba La católica Busca Gregorio Y Zenango No Insistía otra vez Tapiero Está jugando muy retrasado Tapiero Maneja el balón Para Nofre Insiste Juan David Jiménez Engancha Sacó al primero Al segundo Toca la esférica Juan David Jiménez Buena jugada Aquí está Juan David Abre por derecha Para Pata Pata insiste Pata hacia la diagonal Retrocede para Juan David Jiménez Balón arriba Está engañando Jefferson Caicero Toca la pelota Retrocede el balón Nuevamente para Rangel Aquí está Alex Rangel Cambia al otro Acostado para el chino Ayala Insiste el chino Cabezazo en el área No hay quien le comprenda Atento Rafael Toro Cristian Zapata Y quiere que le mande Segunda Tito Ponchito En total se han jugado Veinte encuentros Con cuatro victorias Para técnico universitario Seis empates Y diez victorias Para la chatoleí El dato consultado Con stream internet De stream comunicaciones Internet sin restricciones Y acá están asadas La una parece una cascarita Y la otra de igual manera Señora y señores Que solazo Lo que haces Lo llevas en el corazón Ah Linda frase Toca por derecha Recupera el equipo de Católica Alor Kevin Minda Tocando por derecha Para Mario Díaz Mario centraliza Toca por derecha Alor otra vez Ponen Callejón Se viene contragolpe José Carabalí Insiste Levanta al centro Aquí puede estar la primera Rechaza con las justas Buscaba Rangel Ingresaba Quintero Quintero Y ala Todo mundo Se viene Pata Contragolpe Atención Aquí puede estar la primera Para el equipo del rodillo Está tocando la pelota Pata Abre por derecha Para Alexander Bolaños Alexander que toca Hace una pausa Alexander insiste Levanta la cabeza Este retrocede Cuidado Quiere hacer la diagonal Pisa Buena jugada Marca la gente De la chatoleí Alexander Bolaños Juega solo Dominando la pelota Juan David Jiménez Centraliza el fútbol De la bomba central Retrocede Para que aparezca Derrick Quintero Quintero Abrando con El jugador Steven Tapiero Rodallega Jugando en la línea De tres Tapiero Señoras y señores Más o menos Se convierte En una línea De cuatro Tapiero Esto va por la zurda El balón Cabanera El balón Se pierde por la raya No se olvide Muchurruna Cooperativo Ver crédito Seguridad total Para su dinero Muchurruna Es muchurruna Y punto Abogado Luis Alfonso Chango Gerente general Momento para Antonio Sánchez En lente deportivo Jugando en Bellavista Técnico Universitario No ha perdido Contra la Universidad Católica En los últimos Tres encuentros Muy bien Buen dato Señora y señores Continuamos No te olvides Si quieres una buena Carde Parrilleras Gauchas Parrilleras Gauchas En la Mandarita Sánchez Gómez de la Serna Parrilleras Gauchas Las originales Baja con la esférica Embutidos Artesales Chapin del Popular Papas Marco Galarza Uzuki Repuesto Los mejores repuestos En Guachichico Frente a la iglesia Andrés Usui Está para atenderte Uzuki Repuestos Dele Compártelo Saludamos Desde cualquier parte del país Desde cualquier parte del Ecuador Que sol que hacen en Bato Y acá la gente Viene Buena presencia de público Observa la gente En el representativo En las claras Un abrazo cordial En la señal del ente deportivo Una mirada apasionante Al deporte Con los partidos Desde el Estadio Bellavista De la ciudad de Bato Se viene la Universidad Católica Anderson Lamuz Ordoñez Tocando Ordoñez Se viene lo clavijo Centraliza el fútbol La toca Fútbol Lento Avanzó un par de metros El equipo de la Universidad Católica Con Guasi Center Chango Hijos La mejor en ferrotería Tocando Alexander Bolaños Alexander recupera Buena jugada Para técnico Quiere ser la diagonal No la comprendió Buscaba Blanco Se lo perdía El representativo Blanco Rojo A Bateña Alexander Bolaños Con un gran desborde Quería pasarle A el nueve Del técnico universitario Giancarlo Blanco Y lastimosamente No le comprendió la jugada Pero por ahí Nos estamos acercando Ponchito Por ahí nos estamos acercando Cerca de la primera La gente del representativo El técnico universitario Señoras y señores Seguimos desde el Estadio Bellavista Cabina número nueve En el Bellavista Dian Bato Que grandes recuerdos De esta cabina Señoras y señores Aquí están Los mejores años de la vida En esta cabina En la número nueve Va tocando la pelota Le tengo mucho sentimiento A esta cabina Gracias presidente De Federación Deportiva De Tunguragua Aarón Rodríguez Tocando el balón Con Mario Díaz Mario que toca la pelota Alexander Bolaños Aquí está Alexander Tocando con Giancarlo Buscaba Juan David Jiménez Retocere para Rangel Aquí se viene Rangel otra vez El balón desviado Y un saque lateral favorable Para el representativo De Universidad Católica En esta cabina ¿Cuántos no pasamos? Esta es la cabina De la legendaria Diez sobre diez Radio Líder Pasión por el deporte Hoy estamos nosotros Acá en esta cabina Más por sentimiento Y es privilegiada Es justamente En la línea final Me quisieron darle De al lado Dije no Deme en la nueve Deme en la nueve Deme en la nueve Deme en nomás Luisito comunica Criollo La número diez Tocando el esférica La pelota que viene Otra vez por intermedio De Lion Lord Se venía la pelota La tocaba un hombre De técnico Hay un tiro 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 La esquina ¿Qué número? El segundo tiro De esquina Carlitos Para la Católica El segundo tiro De esquina Así tiene que decirlo El segundo tiro De esquina En el partido O si hay tres en el partido Tercero Cuarto del partido Segundo para Católica Se viene al cobro La gente del representativo De la Chotolay Señoras y señores No es técnico No tuvo infancia Porque nació grande La banda de los miserables Descontrol Toda la gente De técnico pendiente Cuidado que se viene La Chotolay Desde el costado derecho Va a levantar la pelota Con extreme comunicaciones Internet Sin restricciones Se viene por derecha Aquí está el cabezazo En el área Se defiende técnico El rebote de pelota La tiene el equipo De la Chotolay León León Tocando con Kevin Minda Este reto Se de Gregorio Nangono Que aparece Aquí está Gregorio Me tiene el pelotazo Desde afuera Le pegó El balón Se pierde por la red Final Gracias De mucho Una cooperativa León Crédito Antonio Sánchez Vemos un encuentro Muy apasionante Por ambos lados Los desbordes De Alexander Bolaños Que está demostrando Toda su categoría Aquí en el encuentro Muy bien Alexander Por el rodillo Se amarra Los estopereles Y a el jugador Alex Rangel Desde atrás Tocando tranquilo Dren Boney La pone cortico Dini Quintero Mete el pelotazo Giancarlo Que pelea La peina de buena manera La baja con Alexander Bolaños Este insiste La pone Callejón Jefferson Caicero 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 Aquí está Remata 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 Amba ¡Gol! La Fersón Caizaro, la pelota que nace, va a evitar el campo de juego, la pone en Callejón y tiene que aparecer Caizaro para tocar la pelota dentro y bautizar el Bellavista, ya Fersón Caizaro, sensacional técnico universitario, tiene uno, Catulica 0, 25 minutos, de la parte primera el rodillo y la gente lo canta Caizaro, 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 Jefferson su nombre, su apellido Caizaro y hagan el rojo y hagan el rodillo que el estadio Bellavista lo comenta Cristian Zapata y Antonio Sánchez en lente deportivo. ¡Qué golazo, qué clase, qué calidad de Jefferson Caizaro! Llegó, sí, llegó a los 23 minutos de la primera parte el gol de Jefferson Caizaro tras el rebote de Blanco y Bolaños en una jugadita de cabecitas y una definición de película. ¡Antonio! Jefferson Caizaro vuelve a casa, vuelve a encontrarse con su hinchada y vuelve al gol, vuelve nuevamente a hacer felicidad a los hinchas del técnico universitario. Ponchito. ¡Sí, señora, da la alegría! ¡Qué buen partido, señoras y señores! ¡Se despertó el estadio Bellavista Jefferson Caizaro! ¡Estaba Caizaro! ¡La gente está con Adrenalina al mil! ¡Exactamente 25 minutos, 26 ya! ¡26 y monedas! ¡La gente saltó de las gradas! ¡Ya sí llueve que no es campe! ¡Técnico universitario 1! ¡Catulica tiene cero información en vivo y en directo! ¡Del ente deportivo! ¡Una mirada apasionante al deporte! ¡Para cantarlo, festejarlo y disfrutarlo! ¡Tocando por la izquierda! ¡Balón que viene con técnico otra vez! ¡Recupera el equipo de la Católica! ¡Maneja la pilota a la índole! ¡Lor! ¡Lor que toca el balón! ¡Técnico se acentúa mejor en el gente de la cancha! ¡Tocando la Católica! ¡Anderson Ordóñez! ¡Aquí está la musa! ¡Señores, amigos y amigas en el Bellavista de Ambato! ¡Transmite el ente deportivo! ¡Una mirada apasionante al deporte, Cristian! Y Carlitos, ¿quieres que te diga la última victoria que tiene el técnico universitario contra la Chato Leí? ¿Cuándo? Fue en la fecha 12 del campeonato de la Liga Pro del 2020, jugando un 8 de diciembre. El resultado 1 a 0 y la Universidad Católica había perdido, obviamente, con un gol de Henry Pata. Esto cuando Cheche era su técnico. ¡Muy bien! Y ahora estamos con otro colombiano, el alejado de Cheche Hernández, el profesor Juan Pablo Monsellora y señores. Movimiento de pelota por Steven Tapierro. Llega aquí hasta Steven. Maneja por derecha. Steven Tapierro. Había una falta. Cuidado, que tocaba al final con Esférica. ¿Qué dice el árbitro? ¡Hay falta! ¡Falta! ¡Extreme! Comunicaciones de internet sin restricciones. Mucho runa. Cooperativa de la hora y crédito. Federación Deportiva de Tunguragua, trabajando por el deporte. Jorge Carrín, presidente. Desde el Estadio Universidad Indoamérica, Bellavista. Estamos en vivo, va ganando técnico universitario. Un tanto por cero. Se viene el equipo en el rodillo, blanco, rojo, mateño. El balón que viene por derecha. Va dominando. Técnico en el tiro libre. Se viene el balón por el intermedio de Steven Tapierro. Callejón para quien para nadie. El balón se pierde por la raya y un sacrarco, sacro porterío por el equipo de Católica. Rafael Romo. Va a ser el efectivo Romo. Ya la cobra rápido, Anderson Lamuzardoñez. Ordoñez. Pelota corta. Ordoñez pisa la pelota. El balón que viene en su propia área. Tomás Zurito. Se viene Tomás. Dejando el balón para Mario Díaz. Debele por Onito. Se venía Mario Díaz. Díaz que toca por la zurda. El balón que viene con Lamuzio Ordoñez. Ordoñez con Bonito. Tomás. Sobrepasa la mitad del cambio de juego abriendo para Gregorio Nengono. Aquí está Gregorio. Centraliza el fútbol. Gregorio Nengono. Tocando la pelota. Giancarlo Blanco. La baja con el pecho. Giancarlo Blanco. Viene a jugar a mi telecombre de juego. Nofre Mejía. La ponía hacia arriba. Mala pelota. El balón que viene con Rafael Romo. Está el portero. Aterazando la esférica. Aterazando la pelota. Atrapa la sintonía de Muchugruna. Cooperativa de ahorro y crédito. Seguridad total para su dinero. Muchugruna y Muchugruna. Ahí punto. Un abrazo para Franklin Álvarez Falcón. Ingeniero civil. Un abrazo mi querido hermano. Siguiendo con esférica. La pelota que viene por la zurda. Toca el equipo de Católica. Maneja José Carabalí. Carabalí. Arriba. Tranquilo. Segura. Gianboni. Atrapa la sintonía del ente deportivo. Una mirada apasionante al deporte. En total se han jugado 20 encuentros entre estos dos equipos. Con 4 victorias para el rodillo rojo y 6 empates y 10 victorias para la Católica. Señoras y señores. Y acá estamos con el representativo de técnico universitario. El equipo del rodillo blanco rojo. Abateño va tocando la pelota. El equipo de la Católica. Logan Lord. Este dominado. El pelota se arriba. Bien Tapiero. Corchando la mitad de la Kencha. Gran recuperador de pelota. Para Steven Tapierro de Llega. Mitad de la cancha. Insiste. Balón arriba. Perdido. Cristian Martínez Borja. Recupera Carrea. El equipo de la Chutoleí. Lion Lord. Tocando con Emiliano Clavijo. Clavijo que toca por derecha. Marca bien. Aparece Alexander Bolaños. Marcando. Es otro jugador que ayuda. Que insiste. Emiliano Clavijo para la Católica. Clavijo. Retrocese mucho más la pelota. A ver que venga Tomás Zurito. Oreto con Clavijo. El balón que viene con Minda. Mario Díaz. Clavijo. Abre por derecha para que aparezca Aarón Rodríguez. Número 7. Aarón para Gregorius. Aarón por Gregorius. Gregorius. Retrocese mucho más. Buena marca de técnico universitario. Buen partido. Está ganando 1 por 0. 1 para técnico. 0 para la Universidad Católica en el Estadio Valle de Vista de la Ciudad de Emboto. Logan Lord. Maneja la pelota. El pase que viene. Dominado para José Carabalí. Más atrás para que aparezca Anderson Ordóñez. La musa. Rol de piso por derecha. Abre la pelota para Tomás Zoneta. Mete pelotazo. Neto. Balón arriba. Cuidado que hay un jugador de técnico. El árbitro señala que había falta que usted visite. Barrilladas Gaucho a los originales. En la manguerita Sansi Gómez de la Cierna. Falta a favor del equipo de técnico universitario Cristian Zapata en vivo desde el Bellavista. Gracias Carlitos. Es la tercera falta a favor de técnico universitario en un partido que después del gol como que se ha estado cortando como que se está ya cansando los jugadores por este tremendo sol de esta linda tarde ambateña. Señora y señor un abrazo a la gente del hotel Emperador Alfonsito Pérez. Es otro de los que apoya al representativo del técnico universitario. Señala en vivo del ente deportivo. Una mirada apasionante al deporte. Desde atrás Logan Loor para el equipo de Católica. A mitad de la cancha centraliza Mario Díaz. Le quitaba en la pelota. Cortico recupera José Carabalí. Busca para Aron Rodríguez. Vean técnico. Buen partido. Denis Quintero. Aquí está Quintero. Retrociendo el esférico para Adión Bone. Adión que toca. Cortico abriendo por derecha. Aparece Nenis Quintero desde su propia área. Quintero eleva la pelota. Busca otra vez para Blanco. Le va a bajar en el pecho. La caricia. Buena a jugar a Henry Pata. Otra vez para Blanco. Pata insiste a que esta pata va a cambiar realmente para Lucho. Yala Brusil. Y ha rechazado a Brusil con velocidad. Le ganó. Falta. Falta en contra del chino. Sacó los poderes de Cocú. Y ya estaba con la pelota y hay falta. Tiro libre. Tiro libre. Mucho rura cooperativa no descrito. Favorable por el representativo de técnico. Blinda jugada del chino. Del chino. Yala Antonio Sánchez. Cuarta falta a favor del técnico universitario. Tiro peligroso de tres cuartos de cancha. Sí señor. Olor a gol. Parrilleros gauchos. Los mejores carnes al carbón. Desde el estadio universitario. Universidad Indoamérica. Bellavista. Le va a pegar la pelota. Un abrazo para el presidente de la Federación Deportiva de Tunguragua. Jorge Jarrín. Estuvo de cumpleaños. Le estuvieron festejando. Los buenos. Nacen o nacimos en el mes de febrero. Se va a venir el tiro libre. Tres, cuatro personas en la pelota. Tras la bendita número cinco. Le va a pegar señoras y señores. Puede ser olor a gol. ¿Cuánto se ubica el portero de la católica Rafael Romo? Uno, dos, tres, cuatro elementos en barrera. Aurum. Su clínica. Para que sonrían el doctor Javier Ochoa Molina. Se va a venir el tiro libre. Favorable para el equipo de técnico universitario. Va a buscar la segunda técnico. Atención. Prepárate hincha del rodillo que tu equipo puede buscar la segunda. Le va a pegar extreme comunicaciones internet sin restricciones. Se va a venir tranquilo el Chinayala. Estalló Brusil. Amigos de amigos, le pegó. El balón que se pierde por arriba. Quería sorprender a la gente del equipo de técnico universitario. Minuto treinta y tres de la parte primera. Y esto está uno por cero. Un buen tiro libre. Un poquito desviado para la parte de arriba. Sinceramente, yo buscaba la jugada, pero le salió lo que le salió y se estaba acercando el rodillo rojo. Señoras y señores, se acercaba el rodillo. Blanco, rojo, ambateña. Toca la pelota. Recupera mitad del campo de juego. Busca para Juan David Jiménez. Proyecto de Afri Mejía. Aparece Steven Tapio Rodallía. Aquí está Steven. Tocándose esférica. La baja con el pecho. Bien, Giancarlo Branco. Es un recuperador de pelota. Otra vez para Pata. Retrocediendo el balón para que venga el Alex Rangel. Rangel metió el pelotazo largo. Balón, Alexander Boraño. Escuela en el mano a mano. Alexander rechaza a Rafael Romo. Atacaba técnico el balón que se pierde por la radio. El tiro de esquina. ¿Qué es lo que menciona? Hay un tiro, 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 tiro. Tiro de esquina. ¿Qué número? Primer tiro de esquina para el técnico universitario. Muy bien, señoras y señores. Se va a cobrar el tiro de esquina. Amigos y amigas. Desfavorables para el representativo de técnico universitario. La va a ser el rodillo blanco rojo, ambateño. En el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato. Uno por cero va ganando el rodillo. Estamos ya en el minuto 34, casi 35 de la parte primera. Da indicaciones del director técnico, Juan Pablo Butch. Juan Pablo Butch va a ser el efectivo por derecha. Le va a pegar. Aquí está Alexander Bolaños. Es buena a jugar. Este invento tiro, rechaza el lucho. Y ahora le pega en la espalda. Una chilena. Sensacional. Lo buscaba Dennis Quintiro. Una jugada acrobática en el área. Estaba llegando técnico. Me gusta este el rodillo. Pone fútbol. Intenta los goles. En el minuto 35, Antonio Sánchez en el Ente Deportivo. Más cerca se encuentra el técnico universitario del segundo gol que la católica, el empate. Muy bien, correcto, señoras y señores. Y aquí estamos en vivo, Anderson Ordoñez. Aquí está la musa. Uno por cero pierde el equipo de Chetoleí. Jugando con un equipo a medio gas por su participación en la Copa Internacional. Pero la hinchada no le ha dado la espalda al equipo de técnico universitario. Gregoriano Nangona. Aquí está Gregorio tocando la pelota. Retrocediendo para Tomás Uneto. Anderson la musa Ordoñez. Otra vez domina la pelota. Uneto manejando con Emiliano Clavijo. Clavijo con Mario Díaz. Este balón por la sur. Sostiene la pelota. El balón que viene Emiliano. Minda. Toca el balón. La musa Ordoñez. Tomás Uneto. Se viene Tomás. Insiste Emiliano Clavijo. Este arroga el piso. Viene con José Carabalí. Aquí está Pipi. Carabalí domina. Giancarlo Blanco le gana la pelota. Giancarlo, Giancarlo, Giancarlo. Le da gol. Aquí está Remató. Gol. Ambatillo. Gol. Giancarlo Blanco de manera sensacional. Roba la pelota de vivo. Imprime velocidad. Hace el toquetín de pelota. Lo ve que sale al portero Rafael Rado. Y tiene que venirlo. Giancarlo Blanco. Giancarlo Blanco con amor. Con sentimiento para poner la segunda. Treinta y seis minutos de la parte primera. Dos para el rodillo. Cero para Católica. Y el partido se atingue de rojo. Y con esto le pone a soñar a una hinchada sufrida. A una hinchada que salvó la categoría. Y hoy, con el corazón en la mano. Celebre este dos por cero. Dos para técnico. Cero para Católica. Llegó, 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 llegó. A los treinta y cinco minutos de la primera parte. Gol de Giancarlo Blanco. Una jugada súper individual. Qué clase. Qué jugador. Qué buen gol que fue, amigo. Ya se venía a venir. Ya se venía ese dos por cero. El técnico universitario se estaba anunciando. Y esta vez, Giancarlo Blanco, con una buena recuperación del balón, logra entrar en el arco. Sí, señor. Qué buena jugada. Dos por cero. Y se viene la tercera. Alexander Bolaños. Cuidado que se tira por el ataque. Blanco. Tenía que despertar Blanco. Giancarlo Blanco. Balón que viene con la Católica. Estaba dominando la pelota Cristian Martínez Borja. Había posición adelantada. Había posición adelantada. Gracias a Muchugruna. Cooperativa de crédito. Seguridad total para su dinero. Muchugruna es Muchugruna. Y punto. Boga. Luis Alfonso Chango. Gerente general. Extreme Comunicaciones Internet. Sin restricciones. Va a terminar el jumping. Los mejores. Comida. Los mejores. En este caso, el Chariz Amatín Especial. Los embutidos del jumping del Popular Papás. Marco Galarza. Salió con todo después del segundo gol de técnico universitario. La Católica salió a matarse, podría decir. Fue y llegó. Y lamentablemente, bueno, le anularon el gol por posición adelantada, Carlitos. Muy bien, señoras y señores. Estamos en tiempo de fútbol. Buen partido. Dos goles. Treinta y nueve minutos. Treinta y nueve minutos. Está viendo América Bellavista. Amigos y amigas, ya acá estamos en vivo y en directo. Maneja por derecha. Cuidado que se viene Caicilo. Hay posición adelantada. Usted no se queda fuera de lugar. Vaya a parrillar a las gauchas, las originales. Y la manuelita, Sanzi Gómez de la Serna. Un abrazo para el tecniquista. Número uno, Don Darwin Saigua. Va tocando la pelota. El balón que viene desde el equipo de Universidad Católica. Tomás Zurito. Tocando con Kevin Minda. Tocando con Emiliano Clavijo. Clavijo que toca la pelota por la zurda. El balón que viene nuevamente. No viraba por intermedio. El número 18. Layan Lord. Lord que toca. El balón que viene por el sector derecho. Va manejando la pelota. Anderson Lamos Ardoñez. Tranquilo. Avanza un par de metros. Va tocando la pelota. El balón que viene de todo sentido con extreme comunicaciones. Extreme internet. Internet sin restricciones. Tocando la pelota. El balón que viene nuevamente. Layan Lord. La mete hacia arriba. Tranquilo. Adrián Bone le va ganando la pulsada. Le va ganando la pulsada a Walter Chávez. Algunos no creían. Yo sí dije. Bone viene a pelearle el puesto. Y Bone se ha ganado el puesto. Señora y señores. Dominando la esférica. El balón que viene. Va tocando ese balón. Adrián Bone. Desde atrás. Con un uniforme de color verde fosforescente. Giancarlo quiere ganar por arriba. Le gana la Musardoña. Juan David Jiménez. Tocando con el Chivallara. Aquí está el Chivallara. Retrocede para Steven Tapirro. Les diga. Steven Tapirro. Maneja Steven. Hay falta. Lo talaron Steven. Sí, señor. Tiro libre favorable por el representativo del técnico universitario, Antonio. Quinta falta a favor del técnico universitario. Dos a cero. Pero recordemos que la Católica no es un equipo fácil. Va a un falta. El encuentro. Muy bien, señoras y señores. Lindos televisores de todas las pulgadas de acá. En el escenario deportivo del Estadio Bellavista. Se viene nuevamente la pelota con Alexander Bolaños. Aquí está Alexander. Retrocede. Buena jugada. Se mete en el área. Remata. Pelota dentro. Gol. Nolito a la acción. Nolito a la acción. Entraba pata. Entraba Bolaños. Jugada en la mitad. La gente cantaba la tercera. La gente cantaba la tercera. Se salva la gente de Católica. Qué bien que juegue el rodillo. Se está aproximando, Carlitos. Se está aproximando. Yo veo que aquí va a haber una tarde de goles en este sol. Qué solazo, ¿eh? Sol. Sol, solecito. Y en febrero saliendo de los carnavales a nivel del Ecuador. Señoras y señores. Estamos. ¿Y en qué minuto vamos? ¿Cuarenta y cuántos? ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y uno. Treinta. Dos para técnico. Cero para Católica. Guasis, entre el chango, hijos. No te olvides. El complejo ciudad cultural y deportivo. Mucho runa. La toca hacia arriba. Emiliano Clavijo. La toca Emiliano. Tocando el balón. Saca la tal. Lento el equipo de Universidad Católica. Va perdiendo el partido. Layan Lord. Tocando con Anderson Ardoñez. Se viene la busa. Tomás Sonito. Se viene Tomás. Abre por derecha para que venga Layan Lord. Layan que toca. Cabrón arriba. Cristian Martínez Borja. Tocando la pelota. El balón que viene con Clavijo. Se viene con el torce de que está Borja. Se la perdió. Cristian Martínez. Linda jugada. Se metía en el área. Señora y señores Lord. Ingresaba José Carabalí. Se la pierde. Bajo, 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 bajo. Cristian Martínez Borja. Se salva el rodillo en Toño. Cristian Martínez Borja. Por suerte se acaba de salvar el rodillo rojo. No le coge bien a la pelota. Porque si no estábamos cantando el gol de la Chatoleín. Muy bien, señores y señores. Lo mejor y lo más destacado, la hinchada. La hinchada presente en este escenario deportivo. En el estadio Bellavista de la Sionio Ambato. Dominando el balón. Y aquí ha estado el doctor Javier Ochoa Molina. Vino con toda la familia. A observar el partido. Engancha. Caía la pelota. Juan David. Hay falta. Hay falta. A favor de la Chatoleín. La Universidad Católica. Cuarenta y tres minutos. Restan dos manos adicionales. Juan Pablo Bug. Este no se pone eterno. Este no se pone zapato de charol. Este es un técnico muy sencillo. Exterior del rodillo. Gorrita negra. Todo negro. Y él ahí. Mientras que el técnico de la Católica. Pantalón pegado al cuerpo de color café. Camiseta negra. No ha sido la tarde de los elegantes. No ha sido la tarde de los elegantes. Tiro libre. Olor a gol. Olor a gol. Parrillar a las gauchas. Las mejores carnes del carbón. Se viene la Católica. Cuidado que puede estarla. Mil descuento. Dos a cero. Está ganando el equipo de técnico universitario. Cuarenta y tres con treinta. Se va a venir Gregory Zangan. Otras la pelota. Cuidado que este tiene un proyectil en su pierna. Se le pega a Nangonó. Va a ser directo. Cualquiera de los dos. Juega viene a Diane Bone. Otra vez se viene el poste Bone. Armar la barrida. El más alto es Steven Tapier en esa barrida. Gregory Zangan. A Nangonó. Aquí está Nangonó. Le pegó. El balón se pierde por la reya final. Atacaba el representativo de la Universidad Católica. El momento para Cristian Zapata. En lente deportivos del Bellavista. Un tiro muy lejano de la portería que resultó la Universidad Católica en la séptima falta del partido. La segunda fue para la Católica. Pero lamentablemente le mandó en donde se está jugando carnaval. Allá en la Furia Roja. La Furia. La Furia. Está pendiente. Alexander Bolaños. Balón arriba. Pata. Falta. Había falta Jefferson Caicedo. Había falta en contra de Jefferson Caicedo. Entraba fuerte. Tiro libre para el rodillo. Casi, casi tiempo completo. Han transcurrido 45 minutos. Hay una falta en contra del rodillo. Esta noche, Gregorio Anangonó y Tomás Doneto van a soñar con Alexander Bolaños. Les ha hecho sufrir de arriba para abajo con su gambeteada. Sí, señor. Muy buenas gambetas. Tiro libre para el representativo del técnico universitario. Tras la pelota Anofre Mejía. Aquí está el gran Anofre. Mejía toca por derecha. Balón que viene con Gregorio Anangonó. Anangonó levantó el centro en el área. Buscaba a Giancarlo Blenco. Atenas a Rafael Romo. Aquí está Romo. Tiempo completo. Vamos a ver cuántos adicionales. ¿Cuántos más? Dos minutos más, Carlitos. Vamos a hacer 47, entonces. Dos minutos más de adición, señoras y señores. Informa al Ente Deportivo desde el Estadio Bellavista. Gracias al complejo Ciudad Cultural y Deportivo Muchurruna. Tocando la pelota Washi Senderchango. Hijos, lo mejor en ferrotería. La Tokusuki repuesta. Los mejores repuestos de Andrés Usuye. Se viene con todo. Maneja Mario Díaz. Díaz que toca la pelota. El balón que viene por Arón Rodríguez. Aquí está Arón perdiendo la pelota por el sitio derecho. La maneja, la domina. Aquí maneja a través del representativo de Alexander Bolaños. Aquí está Alexander. Toca, pierde la esférica. Alexander Bolaños tocando el balón por la derecha. Va manejando el balón. Recupere Emiliano Clavijo. Aquí está Emiliano tocando la pelota. Se viene la gente del equipo en el rodillo. Otra vez se defiende el rodillo. Atacaba el equipo de la Universidad Católica. Se mete en el área. Emiliano Clavijo está rechazando. Aparece el Super Saiyan. Toca la esférica. Jefferson Caicedo. Steven Tapier. Este está por acabarse. 46-30. El balón hacia arriba. Mario Díaz. Aquí está Borja. Remató. No lo puede cerrar. Increíble. Arón Rodríguez hizo lo que quiera. Cristian Martínez Borja. Se acaba el destello. Queda vencido de Andrés. No puede cerrar la pincelada. Arón Rodríguez del Ex Macarón. Antonio Sánchez. Por segunda ocasión la Universidad Católica se acerca peligrosamente al arco del rodillo rojo. Adrián Bone en apuros. En apuros Adrián Bone. Señora y señores. 46-40. Ya vendrán al análisis los compañeros de todo el intermedio de esta gran victoria 2-0 a través de la señal del ente deportivo. Una mirada apasionante al deporte. La va manejando. Un abrazo para nuestro amigo Cristian, el cantante Castro. Le mandamos un abrazo y el árbitro central del partido levanta los brazos. Señala la mitad de la cancha y dice que esto... Se ha terminado. Final, final. Final, final de los primeros. 45 minutos. Dos para técnico universitario. Cero para la católica. Gracias a Xtreme Comunicaciones. Internet sin restricciones. Mucho gruna cooperativa del crédito. Seguridad total para su dinero. Mucho gruna. Mucho gruna. Y punto. No te olvides, Usuki Repuesto. Los mejores repuestos de la zona central del país. Aurum Clínica Rental. Gracias a Argentina. Auspicio de Federación Deportiva de Tungurahuacá. Desde la Universidad de Indoamérica Metavista. Estamos para compartir con todos ustedes. Señoras y señores. Cristian Zapata y Antonio Sánchez. Comentan estos primeros 45 minutos. Dos para técnico. Cero para católica. Un partido muy emocionante. Un partido de ida y vuelta. Un partido muy divertido. Un partido en donde se están dando parte y parte. Con el marcador a favor para técnico universitario. Dos a cero. Antonio, ¿qué opinas? ¿Qué tal te está lleno en la primera parte? Un encuentro muy entretenido por parte de ambos equipos. Técnico universitario atacando mucho a su favor. Con una posición muy alta del balón para el técnico universitario. Para mi parecer, muy merecidos esos dos goles para el rodillo rojo. Goles muy buenos, trabajados. E incluso los que se han preparado también en los entrenamientos. Algo muy sencillo. Qué bonitas definiciones, la verdad, de los dos goles. ¿Cuál de los dos goles te gustó más, Antonio? Para mí el mejor gol es el de Giancarlos Blanco. Qué buena definición de Giancarlos Blanco a partir de su recuperación de balón. La individual, ¿no? La individual. Qué bonito gol que fue de Giancarlos Blanco tras dos cabezazos, bueno, dos cabezazos, uno de... No, ese fue el gol de Jefferson Caicedo, perdón. El gol de Jefferson Caicedo, pero también una bonita definición. Llegó y marcó. Jefferson Caicedo que venía, pues, de Melec, de perdido, no tenía espacio. Vuelve acá al técnico universitario y está otra vez demostrando su calidad. ¿De dónde viene? Pues, nace nuevamente aquí en el rodillo rojo. Llegó al equipo de sus amores. Tal vez el equipo que necesitaba otra vez para volver a brillar, para mostrar su fútbol. El técnico universitario tuvo siete al arco y la Universidad Católica seis remates. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo lo encuentras? Le encuentro al técnico muy ofensivo. La verdad, un equipo que está dando y dando, dando y dando. Como tú lo hablabas, parece que va a caer otro gol antes que el empate, Antonio. Sí, pero en los minutos finales la Universidad Católica no es de quedarse. Ataca y ataca. Cristian Martínez Borja, Ron Rodríguez, pusieron muchas veces en apuro a la portería del técnico universitario. ¿Y quieres que te diga unos datitos medios interesantes aquí en Lente Deportivo, Antonio? Claro. Aquí en los últimos encuentros que se han jugado entre los partidos con más goles, entre ambos han sido un 6 a 2, un 5 de julio en el 2019, cuando el trencito azul arrolló al rodillo rojo. También tenemos un 5 a 4 a favor del trencito azul un lunes 24 de septiembre del 2018. Y por parte del técnico, un día viernes 16 de septiembre, pero del año 2011, le dio 3 a 0 a la Católica con goles de Marvin Cortés, Valdemar Acosta y Steven Vázquez. Ha pasado mucho tiempo desde que el rodillo rojo no ha podido tener más de dos goles a favor del técnico universitario. ¿Cómo ves este partido? ¿Crees que haya más goles o ya se cerrarán los equipos, saldrán solo ya a defender? ¿Cómo los ves? Por el bien del fútbol, por el bien de esta hinchada, porque acá en la Oriental estamos, que explotamos. Creo que necesitó ver unos dos goles más, Antonio. Yo te digo, yo te, ahí te confirmo, te pago, te apuesto que veo dos goles. A la Universidad Católica que para mi parecer va a salir a atacar. No se va a encerrar, no se va a defender, va a haber algunos cambios a mi parecer, pero esperemos, esperemos, todavía falta 45 minutos para que el segundo tiempo nos demuestre y veremos que se espera que los tres puntos se queden aquí en casa, con el rodillo al técnico universitario. Es que claro, Antonio, ¿no viste cómo reaccionó la Universidad Católica después del segundo tanto de técnico universitario? Salió a matar, salió todo una sola, salió a matar todo el equipo arriba y recién es primer tiempo. Por ende, el segundo tiempo va a ser un tiempo distinto y como saben decir los abuelitos de mi casa, mi papá, el 2 a 0, no hay que confiarse, es el resultado más engañoso que se puede ver en el fútbol. Y también la posesión del balón nos marca un 67% para la Universidad Católica, así que este resultado es engañoso. Siempre nos han dicho que no es quien tiene la pelota, sino quien define, quien marca, y en esta ocasión el rodillo rojo lo ha demostrado con sus buenas contrataciones, con sus buenas incorporaciones, como es Jefferson Caicedo que vuelve, Alexander Bolaños también que demuestra muy buenas actuaciones. Alexander Bolaños, Alexander Bolaños, claro, Alexander Bolaños, qué buen jugador, la verdad, qué buen jugador desbordando la banda derecha, haciéndole soñar a los defensas de la Católica, jugando al tiki-taka ahí, entendiéndose con... ¿Yan Carlos Blanco? Con Yan Carlos Blanco, con el propio Pata, desbordando y jugando un bonito partido para técnico universitario. Claro, pero al principio, en los primeros 15 minutos, se demostró y se vio un poquito ahí entre desentendimiento, se podría decir, entre Elvis Pata y Alexander Bolaños, pero con el pasar de los minutos, pues demostraron su gran calidad de ambos jugadores. Si así llueve, que no escampe, amiguitos, si así llueve, que no escampe, porque la verdad es que se está viviendo una tarde súper, súper, súper emocionante aquí en el Bellavista, transmitiendo desde la cabina nueve, señores. La cabina que pertenecía a Radio Líder, y claro que sí, como no, un agradecimiento a Carlos del Poncho Rojas por esta gran oportunidad para Cristian Zapata y mi persona a quien les habla, Antonio Sánchez. Y también quiero mandar un fuerte y un abrazo, saludo a Samir Sánchez, gracias hermanito por la oportunidad, espero que nos estés aquí sintonizando, te queremos y te extrañamos. Muchas gracias, claro que sí, como no, a Samir Sánchez, un gran amigo nuestro, que esperemos que se encuentre de lo mejor. Y aquí ahorita tenemos en el show de medio tiempo, aquí a unos bailarines, disfrutando en esta tarde muy soleada aquí en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato. El marcador, dos para técnico universitario, cero para la católica. Los goles, ¿de quiénes fueron los goles, Antonio? El primer tanto, a los 23 minutos de Jefferson Caicedo, una gran jugada, pues de rebote de Giancarlos Blanco y de Alexander Bolaños. El segundo gol fue de Blanco a los 35 minutos, después de una gran recuperación de medio campo, que Giancarlos Blanco hizo su jugada y pues, como siempre goleador, logró demostrar su gran hazaña y definiendo con gran calidad, poniendo el 2 a 0 para el rodillo rojo, el técnico universitario. ¿Y cuánto, tú le das un pronóstico, Antonio, aquí a este partido o no le das un pronóstico ya para ir viendo? Muy difícil de dar un pronóstico, Cristian Zapata, claro. La católica no es un equipo que se puede decir, aquí se acabó el partido, el técnico va a venir con todo. La católica es un equipo que no se queda atrás y pues, para mi parecer. Pero también tenemos que ver que la católica juega este día jueves, la Copa Libertadores, la segunda fase contra el Millonarios y tal vez crees que estén jugando a medio gas tal vez. Podría decir, va a haber muchos comentarios que la Universidad Católica esté tal vez porque es la primera fecha y también se acerca a Copa Libertadores, le pongan un punto y aparte. Habrá muchas especulaciones, pero también el técnico universitario tiene sus méritos, tiene... Está jugando bien, está jugando bonito, está jugando al toque, está jugando al contragolpe, está jugando al cabezazo, está jugando un bonito partido. Se está sintiendo el calor no solo del sol, sino de la gente aquí del técnico universitario. La gente linchada, como siempre, acompañándonos a nosotros. ¿Cuánta cantidad de gente tú provees que ha llegado en esta tarde aquí a ver al equipo rojiblanco? Para que se den cuenta, más o menos, amigos, los que han visitado acá el estadio, tenemos la oriental casi repleta. Aquí estarán unos... De 4.000 a 5.000 personas, digo Preo, ¿y tú? Yo te lo doy por ahí, por esos mismos números. Y tenemos toda la parte de acá de tribuna llena, 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 llena. Se siente el calor, el hincha del técnico que no abandona, el hincha que ama los colores. Rojo su sangre, huesos sus blancos. Así que están aquí, disfrutando de esta tarde, una tardecita de fútbol. Se promovía que el técnico universitario tuvo una gran venta de abonos en este año 2023 de 1.500 abonos, estimadamente. Con los precios que tenía, ¿no? Claro, estaba al 50% y pues ahorita se puede observar a la hinchada muy contenta, muy feliz por lo que está demostrando el equipo rojiblanco. Sé que es la primera fecha, Antonio, pero tú consideras que con este equipo, con esta plantilla, con estos jugadores, con esta jerarquía que están mostrando, ¿crees que puedan clasificarse o qué tendrán de objetivo aquí para esta Liga Pro 2023, Antonio? ¿Será que quieren un torneo internacional? ¿Será que quieren pelear en la parte de arriba? ¿Ser el equipo sorpresa? ¿Ser el equipo que nadie tiene, que siempre te saca los puntos? ¿Cómo consideras, Antonio, eso? Muchas especulaciones. Yo creo que todos los equipos de la Liga Pro buscan llegar a Copa Sudamericana, a Copa Libertadores, y se pudo observar ayer algo al aseo. Yo creo que, pues, hablando de eso, o al aseo le ganó, ¿no?, al Barcelona, 2 por 1. Y, bueno, aquí nos están pidiendo hoy en los comentarios que digamos cuánto los resultados parciales hasta el momento. Los resultados hasta el momento tenemos que el Cuenquita, sí, el Deportivo Cuenca, el Cuenquita de los Amores, ganó 2 a 0 a la Liga Deportiva Universitaria. La Liga que está media flojita, ¿te parece, no? También en otro encuentro tenemos en donde el Independiente le olió 3 goles a uno al Muchurruna, pero recordemos que Independiente hizo de local en la Cocha, en la Tacunga. Y ahí con un gol de un peladito de la joya ecuatoriana, ¿no? ¡Kendry, Kendry, Kendry Páez! Sí, estuve observando ese partido y Kendry Páez demostró toda su calidad y un gol que nos hizo y nos dio vuelta aquí al Ecuador. Y por eso es que también están buscándolo en los medios internacionales, se especula también del Chelsea. Sí, en otros encuentros también tenemos que el Guayaquil City empató con el Cumbayá, uno por uno. En otro partido también, el Gualaseo le venció dos goles a uno al Barcelona. Este encuentro en donde se especulaba un poco más por parte del Barcelona, pero Gualaseo también demostró toda su jerarquía ayer en la noche. ¿Y esta tarde qué tenemos, Antonio? En esta tarde tenemos, y después de este partido, seguidito, Aucas versus el Nacional en Quito. ¿Qué tal le ves? Yo creo que va a ser un encuentro muy interesante. El papá Aucas va a demostrar, pues, a defender su título, ¿no? Y el Nacional también, volviendo de la Serie B, quiere demostrar todo. A su hinchada le va a demostrar y que se va a quedar aquí en la Serie A. Campeón de la Serie A contra el campeón de la Serie B, ¿no, Antonio? Vamos a ver qué nos ofrece, ya que el Nacional ha venido jugando Libertadores, ha venido haciendo sus buenos partidos. Y el Aucas también que está mostrando, mostrando, pero ¿crees que se acabó su época o cómo lo consideras tú? El Aucas en esta pretemporada, partidos bajos, se podría decir, a diferencia del Nacional, que con el Independiente de Medellín, pues vino demostrando mucho, goleando incluso seis goles. Entonces, yo creo que, para mi parecer, va a ser un encuentro muy entretenido entre el Aucas y el Nacional. Y después de este partido, nos enlazamos también con Emelec, ¿no? Emelec versus Libertad. Un encuentro también que Libertad viene de la segunda categoría y dirigido por Paul Vélez. Un equipo muy interesante que vamos a verle, la verdad, ya que Libertad de Loja. Están diciendo que puede ser la Liga de Loja moderna, ¿no? Así dicen, pero esperemos. Muchas especulaciones, pero es primera fecha. No se podría decir ni definir qué equipo está arriba, qué equipo está abajo. Claro, es que Libertad vino haciendo un trabajo desde cero, se podría decir, llegando de segunda a la B, y de B subió a la A, y llevó otra vez el fútbol al sur, el fútbol acá a Loja, ¿no? Y el lunes, ¿con qué cerramos esta fecha, Antonio? El lunes cerramos con Delfín versus Orense, un encuentro también muy entretenido de estos dos equipos de la costa, ¿no? Vamos a ver qué nos depara. ¿A quién tú crees que en este partido le...? Los pronósticos, tal vez. Eso trataste de decir. Verás, después de esta tarde, bueno, para los que se están enlazando aquí en la página de Facebook del Ente Deportivo, el técnico universitario está ganando 2 a 0, señores, y 2 a 0 con goles de Jefferson Caicero y de Giancarlos Blanco. Y aquí nos vino una pregunta súper interesante. ¿Cuáles serían sus pronósticos? Quisiéramos interactuar también con la gente de Facebook ahí para el partido de Aucas Nacional. ¿Qué tal le ves? ¿Le ves un empate? ¿Le ves una victoria por parte del Nacional? Yo creo que, para mi parecer, un encuentro entre Aucas y el Nacional, un empate, para mi parecer, entre Melec y Libertad, pues, como siempre hay los equipos favoritos, pero como ayer se pudo observar en Guayas... en Guayas... en Guayas... en Guayas... pues, demostró mucho... Y, amigos, aquí ya acaba de saltar, acaba de saltar, acaba de saltar la Católica. Acaba de saltar la Católica y estamos solo esperando aquí para reencontrarnos con la transmisión de Carlitos Rojas, pero todavía no salta el técnico universitario, siguen los camerinos y me parece que vienen dos cambios, ¿no? Sí, señor, la terna arbitral, preparamos los dos cambios, se van a venir dos o tres, vamos a ver dos o tres cambios. Están en la zona técnica, se prepara el 17, y la Católica está de igual manera preparándose en la zona técnica y cuatro de los jugadores, es el 30, me parece. Sí, señor, es el 30 y el 26, sí, señor, son 26 también. Tres variantes al hilo. Se va la Católica. ¡Qué sol inclemente en este día! Domingo es un sol infernal. ¡Sol infernal! Señoras y señores, vamos a ir a las variantes correspondientes al día de hoy, se viene el número 17, entonces, Juber Mosquera, Juber Mosquera, ya nos van a dar los compañeros también en las variantes, vamos a ver de quién se trata el número 30, Ismael Díaz. Ismael Díaz. Ismael Díaz, entonces, Ismael. Y Santiago Zamora con el número 26. Santiago Zamora. Correcto. Santiago Zamora, entonces, Santiago Zamora, el número 26, hay que estar pendientes, ¿quién sale? El 26. Santiago Zamora, hay que estar pendientes, ¿quién sale? Emiliano Clavijo es el primer cambio e ingresa Santiago Zamora. Correcto, entonces, se va Clavijo con el 8, en Católica, Juber Mosquera, manos al cielo. El segundo cambio, Anderson Ordóñez con el número 21 e ingresa Juber Mosquera con el número 17. Defensa con defensa, entonces, Juber Mosquera, se va a la Muzo Ordóñez, Juber Mosquera ingresa con el número 17. La tercera, ingresó Ismael Díaz. José Zamora, Ismael Díaz con el 30, vamos a ver quién se fue. Debe ser delantero por delantero, Zé Carabalí o Cristian Martínez Borges. Ya vamos a ver, uno más, ¿quién se va? ¿Quién deja? Los que más venden son la cerveza, qué calor que hacen, qué calor que hacen, señoras y señores. Técnico universitario, se conserva con su once inicial. No hay variantes, entonces, para técnico, le ponemos el 9-3-0. Va a empezar la segunda parte, va a robar la bendita pelota en el Estadio Bellavista. Un abrazo para toda la gente y ahora... Arranca el segundo tiempo en el Estadio Bellavista, dos para técnico universitario, cero para la Universidad Católica, Tomás Unito. Logan Lord tocando la pelota con el jugador Ismael Díaz, este con Júber Mosquera. Aquí está Júber bautizándose en el partido. Qué sol solecito, nos calentó demasiado. Se hace falta la tribu y a la gente trajeron unos paraguas grandatos acá a este escenario deportivo. Va tocando la pelota, el balón que recupera en tres cuartos de cancha, el balón que viene por la zurda, la perdida, recupera el equipo de la Universidad Católica, el balón que viene en tres cuartos de cancha, un abrazo para toda la gente que está con nosotros, amigos y amigas, la gente que sigue en sintonía del ABC Deportivo, en retumba, sin montanero, un abrazo de cordero acá en el ente deportivo, una mirada apasionante del deporte, maneja la esférica, el balón que viene en tres cuartos de cancha, la va tocando la pelota nuevamente, Giancarlo Blanco. Este toca por derecha, hay un saque lateral para el equipo de la Universidad Católica, Boucho Gruna Cooperativa del Crédito, seguridad total para su dinero, y aquí estamos junto a ustedes y nosotros a esta altura del partido, a esta altura del compromiso, información de la señal del ente deportivo, una mirada apasionante del deporte, gracias a Boucho Gruna Cooperativa del Crédito, la maneja Juvir Mosquera, tocando con Aaron Rodríguez, Mario Díaz, insiste, se bautiza Ismael Díaz, aquí está Ismael, abre por la zurda, hace la diagonal, si está Martínez Borja, si está Martínez Borja, entonces debe ser lo de Carabalí, hay que buscar, vamos a ver, me parece que salió Carabalí, de los otros jugadores que estaban en el campo de juego, va retrocediendo el balón, desde atrás, tocando la pelota Díaz, manejando a Tomás Oneto, Oneto que habría para la derecha, para que vaya nuevamente peleando, es Esférica, el número 29, en el representativo de la Universidad Católica, estaba Gregory Zenangono, aquí está Gregory, señora y señores, amigos y amigas, del ente deportivo, una mirada apasionante del deporte, técnico universitario, un abrazo para toda la gente que está junto a nosotros, se viene por derecha, pelotazo largo, Schubert Mosquera insiste, al ataque técnico universitario, Alexander Bolaños, hacia la gambeta, Alexander otra vez pica, Alexander insiste, Bolaños para el representativo de técnico universitario, Alexander la pegó, cerca al poste derecho, sensacional técnico, pata que metía el remate, desde afuera, un cruce sensacional técnico, técnico técnico técnico, quiere poner la tercera, el comentario es de Antonio Sánchez. Muy buena llegada por parte de Alexander Bolaños con su gaveteado y como no, Elvis Pata entrando al centro del área y un gran remate que casi entra a las mallas. Muy bien señora y señores, amigos y amigas, estamos en esta jornada deportiva, la va tocando el número 13, la maneja el equipo de técnico universitario, Jiménez, Giancarlo Blanco de la pierda católica, Tomás Bonito, Lor, la toca Kevin, levantando el centro, cuidado que se viene, sostiene la pelota Cristian Martínez Burja, aquí está Cristian, toca la pelota Martínez Burja, retrocediendo el balón nuevamente para que la maneje Mario Díaz, Díaz retrocede para Tomás Bonito, Bonito dejando para Júber Mosquera, Júber para Tomás Bonito, Bonito que maneja por el sexto derecho del campo de juego, este domina, abre la cancha Kevin Minda, aquí está Kevin, va a levantar el centro, Minda insiste, bien Tapiero, rechaza el peligro, Giancarlo Blanco, otra vez Tapiero, este es un bastión en la parte de atrás del torcedo del equipo de Universidad Católica, Tomás Bonito, dejando con Gregorio Nangoná, el balón que viene con Júber Mosquera, Júber que toca la pelota otra vez para Bonito, Bonito que mete la mitad del campo de juego para Alon Rodríguez, tocando con varios días, días que toca la pelota con Gregorio Nangoná, Nangoná Tapiero que recupera mitad de la cancha, buena jugada, balón arriba, está teniendo Jefferson Caicedo, hace un quiebre de cintura, entrega más la pelota Caicedo, tocando Kevin Minda, maneja el balón con Cristian Martínez, atención que se tira al ataque, el equipo de la Católica, la Chetoleí, qué solazo, qué calor, la gente está observando en los partidos, los compromisos, aquí en el escenario deportivo del Bellavista, momento para Cristian Zapata. Te confirmo Carlitos, el que se fue en la última sustitución fue Aarón, el chino Rodríguez, y ingresó Ismael Díaz. Aarón Rodríguez ingresó Ismael Díaz, entonces, se fueron, manejando Gregorio Nangoná, Gregorio Nangoná, que toca por el sitio derecho, este mete el pelotazo, domina, va a ser lo efectivo, aquí está, Tapiero rechaza, cuidado el autogol, hay un tiro, 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 tiro de esquina, a favor de la Chetoleí, qué número. Tercer tiro de esquina para la Chetoleí. Muy bien, señoras y señores, se viene la Chetoleí, amigos y amigas, estamos en vivo y en directo, a través de la señal del ente deportivo, una mirada apasionante del deporte, se va a venir el representativo de la Universidad Católica, buscando la primera en el encuentro, la primera en este compromiso, le va a pegar, va a levantar la esférica, aquí está, nuevamente la saca, recupera, una heladita, haga favor, un vasito, tráigale, un vasito de helada para los tres, ahí está, una heladita, haga favor. Muy bien, correcto, señoras y señores, que acá nos pasamos en este escenario deportivo del Bellavista, inclemente, qué buena idea de la federación de ponerle este vidrio, ¿no?, de color negro, polarizados, sí, polarizados, esa es la palabra perfecta, los polarizados acá, si no estábamos sin poder ver el partido, sensacional, lo malo es que a la gente no nos puede ver hacia acá, hacia adentro de las cabinas, pero el polarizado por lo menos hasta que siga el tema del techo, nada más, señoras y señores, seguimos a través de la señal, del Ente Deportivo, maneja la Universidad Católica, Mario Díaz, Díaz tocando por la derecha, Steven Tapiero, cuidado, queda en el piso, recupera, José Carabalí, se metía Carabalí en el área por derecha y falta, Buscabel Chirayala, falta a favor del equipo del técnico universitario, Antonio Sánchez. Séptima falta a favor del técnico universitario, como se estimaba la Universidad Católica, salió a atacar, está el técnico universitario encerrándose encerrándose en la parte de atrás. Muy bien, señoras y señores, continuamos, saludos, vean los amigos del Guayaquil, a toda la gente que está junto a nosotros. Un saludo para Fernando Vito Sánchez que nos está escuchando, también para Anita Belén y qué va cosa que nos da un enorme y grande abrazo porque Carlitos del Poncho Rojas nos da esta gran oportunidad. Correcto, gracias la gente del Club Guayaquil, un abrazo al desaparecido Guayaquil, va tocando la pelota, Luis Ayala Brusil ponía la pelota hacia arriba, recupera el equipo de Universidad Católica, Tomaso Neto, insiste con el Ceri que está tocando con Júber Mosquera, aquí está Júber, el balón que viene por la zurda, avanza un par de metros, la va tocando el equipo de la Católica en este segundo tiempo, la Católica está mandando en el campo de las acciones, Kevin Minda, se viene Kevin, está Kevin Minda, insiste con la pelota, Gregory se la ganó por derecha, avanza un par de metros, se viene Gregory, 2 por 0, arriba técnico, el balón se pierde por el Rey, un sacanador como Shugruna, cooperativa del crédito, seguridad total para su dinero, Shugruna, Shugruna y Punto, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, Xtreme, comunicaciones, internet, sin restricciones, en un segundo tiempo en donde se puede observar la Universidad Católica, el técnico universitario, lentos para empezar el partido, esperemos para ver qué nos depara el segundo tiempo, si señor, vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo, amigos y amigas, va tocando el balón por derecha, se defiende bien la Católica, Tomás Oneto, maneja la pelota, Gregorio, dicen, no la puede dominar, saca la tercera para el equipo técnico, doble balón, doble balón, se venía ahí a la Brusil, se viene el Chirayal, el Super Salletín, el que estuvo por Liga Deportiva Universitaria, ahí sí muchachos, tengan la gentileza de refrescarse porque acá sí, están haciéndose absolutamente de todo, qué calor que hace en este escenario deportivo, se va a venir nuevamente con la pelota, el representativo del técnico universitario, viene la Católica desde atrás, Adrián Bone, aquí está Deanne, manejando a Sol Esférica, el balón que viene por el centro derecho, Steven está marcando, balón que viene con Cristian Martínez, José Carabalí, Juan David que presionaba, insistía la pelota con Ismael Díaz, la Busquismael, recupera a José Carabalí, José Gambetea, José Paragriles, Anangonó por derecha, Gregorís, marca la gente del técnico, Anangonó, tocando con Jefferson, atención que la domina, Cristian Martínez, Carabalí, otra vez recupera, Giancarlo Blanco, ¿dónde tiene que bajar a recuperar la pelota? Juan David Jiménez, hace la diagonal, Jiménez abre para Pata, se viene el contragolpe, Pata a favor de técnico, está Jefferson Caicero, Pata a la diagonal, Pata insiste, levanta, retocene para Juan David Jiménez, abre que está el Super Saiyan, aquí está Luis, ahí a la Brucí, la baja con pierna derecha, Lucho Ayala, insistía, perdía la pelota, Lucho Ayala, otra vez el balón que viene con Steven Tapiero Rodallega, aquí está Steven Tapiero, maneja la gente de técnico, diez minutos, dos para el equipo de técnico, cero para Católica, momento de Cristian Zapata, aquí en Lente Deportivo. Un partido que se está calentando, se está jugando de todas las maneras, con el toquecito, aquí con los tiros de larga distancia, la verdad se está jugando un partido muy bonito, se está disfrutando aquí en el Estadio Bellavista. Correcto, señoras y señores, continuamos de acá en el Bellavista de la Ciudad de Ambato, manejando la pelota, Lluber Mosquera, Lluber que toca la pelota, el balón que viene hacia arriba, técnico universitario, que hay un hombre, recupera Juan David Jiménez, el Juanjo toca con Blenco, Giancarlo Blenco abre para Luis Ayala, Brusil Ayala que toca la esférica, Lucho Ayala insiste, bien Ayala, Onofre Mejía, aquí está el gran Onofre, Henry Pata, por el sitio derecho, avanza Henry, Pata que se viene, marca Juan David Jiménez, recupera, buena diagonal, Juan David insiste, tres cuartos de cancha, hay que defender el portero, el portero Rafael Rubo, tocando el balón, Steven Tapiero, Onofre, otra vez con Tapiero, Onofre, cuidado te quitan Tapiero, 14, Steven, buena jugada, saca el primero, el segundo, se tira el ataque, Juan David Jiménez, está tocando con Jefferson Caicero, Caicero de la cancha para Blanco, Blanco para Pata, Olorago levanta, aquí está Sierra, busca el cabezazo, Steven Tapiero marca, el balón que viene con Blanco, remató, balón arriba, técnico, gol, 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 el técnico universitario, la jugada que le va a ser Steven Tapiero, bella en Carlos Blanco, y a Carlos que saque el remate, el portero rumbo abajo, y en el rebote, Alexander Bolagos para meterla, para clavarla 3 para técnico, 0 para Católica y esto es golear en el Bellavista 3 Católica 3 para técnico, 0 para Católica lo comenta en el Ente Deportivo Cristian Zapata y Antonio Sánchez Gol de Bolaños, tanto lo buscó tanto peleó por ese gol a los 11 minutos del segundo tiempo, tras el rebote de Steven Tapiero, se veía venir se venía venir porque estaban atacando con todo, con todo con todo, Antonio se veía venir el tercer gol por parte del técnico universitario y Alexander Bolaños ya se lo tenía merecido ya tenía sus gambetas, sus jugadas y pues en esta ocasión tuvo la oportunidad y la marcó como marcar un buen partido, Antonio con un gol, un gol de Bolaños que buen gol de Bolaños buen gol de Bolaños, señoras y señores continuamos amigos y amigas que partido, 3 de 0 inspirado el representativo de técnico universitario un abrazo un saludo dice en Autolujo Zapata mi estimado Cristian un saludo ya para la familia en Autolujo Zapata los mejores en los accesorios en la avenida Los Andes y el Rey ubicados muy bien un abrazo cordial a la familia Zapata amigos y amigas se viene con la pelota mucho runa cooperativa del crédito de seguridad total los niños simplemente trajeron a una nenita pero la están asando totalmente acá que es el lazo que es el lazo y un paraguas y acá la gente de la 20 de enero es la quechua la plata este rato creo que están poniéndole en el agua así que no hay ningún inconveniente el astro rey haciendo de las suyas en este encuentro deportivo sí señor el astro rey haciendo de las suyas amigos y amigas y acá estamos en una información deportiva a través de la señal del ente deportivo una mirada apasionante del deporte dígale a Gisita si quiere venir para acá no hay ningún inconveniente si quieren venir a la cabina taparse del sol no hay ningún inconveniente si quiere venir a la cabina desde la vuelta y ya no mueran no mueran en el intento muy bien señoras y señores y acá estamos en vivo y en directo 3% el marcador se viene por derecha tocando la pelota el balón que la venía dominando nuevamente Giancarlo Blanco buena jugada de equipo de Giancarlo toca la pelota recupera el equipo de Universidad Católica por intermedio a través de Juber Mosquera aquí está Juber tocando por la derecha el balón que viene dominado nuevamente por parte de la mina viene tocando a Juber Mosquera aquí está Mosquera maneja la pelota Steven Tapio Rodas llega aquí está Steven hay falta hay falta tira libre para el equipo de Universidad Católica señoras y señores marcamos el tiempo el tiempo 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 de juego cooperatiendo de Juber Mosquera limitada 15 minutos clavados ya 15 15 15 15 15 clavados de la parte de la parte parte complementaria ahí nos acomodamos no hay ningún problema ahí nos acomodamos se viene con todo el tiro libre es para el representativo de la Universidad Católica Gregory en Angolá tras la pelota el mismo Cristian Martínez Borja señora y señores 15 con 20 de la parte de complemento informa excelente deportivo una minera pasionante del deporte Cristian Martínez Borja 234 hombres en la barrera que ubica el portero bien bono del representativo de técnico universitario aquí está bien cuidado que puede venirse la primera del descuento del equipo de la Universidad ahora gol parrilla las gauchas mandarita Cengi Gómez de la cena rematada el poste gol gol de Católica gol José Carabalí sacó el destello este que la pegaba la dominaba Chuber Mosquera este que sacaba el destello pongan huevos de Sierra Fértil manifiesta Chuber Mosquera Católica con un gol 3 para técnico 1 para Católica lo comentan Cristian Zapata y Antonio Sánchez aquí en el estadio Bellavista le salió la del Divo a Adrián Bone le jugó una mala pasada ahí en el tiro libre fue al travesaño le rebotó el cuerpo entró el gol de la Católica a los 15 minutos del segundo tiempo Antonio Chuber Mosquera que ya venía ya se venía anunciando la Católica y pues pone el descuento y veremos que pasa en el próximo en los próximos minutos muy bien correcto señoras y señores y aquí estamos a falta de gaseosa agua de Toronjil se viene por el sitio derecho un abrazo para toda la gente que está con nosotros 3 a 1 el marcador estamos bien 17 minutos 17 minutos póngale nada más a técnico a jugar en la noche macará que le pongan a las 7 de la noche acá en la tarde está imposible señoras y señores prefiero aguantar en el frío de la casa de mi padrino allá en Echaleche va tocando por derecha insiste aparece Luisito comunica criollo por este momento comprando las labas de 50 centavos se viene por el sitio derecho va manejando la pelota la gente en el representativo de la universidad católica esos son toditos los pupilos del pianista vean toditos licuando dice que no sale una buena si 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 ahí están toditos Luisito comunica y todos ese Luisito comunica criollo hay accidente aparece hay novela aparece hay desvila aparece el pastor rodríguez va tocando por la derecha solo venía Adrián Bone 3 por 1 el marcador aquí se viene Adrián señora y señores Adrián Bone con un suqui repuesto los mejores repuestos de la zona central del país en Huachichico frente a la iglesia de Huachichico de Andrés Usuye tocando la pelota no se olvide visitar el complejo ciudad cultural y deportiva Muchugruna con su granja y sus caballitos de extreme comunicaciones intermés sin restricciones se viene la pelota con Gregorís el ángorón para el equipo de Universidad Católica aquí está Gregorís tocando la pelota retocene para Tomás Doneto aquí está Tomás manejando la pelota retocene pero ese balón la toca de la cancha Kevin Minda Minda tocando balón nuevamente con el jugador Oneto Oneto maneja con Jüber Máscara aquí está Jüber Jüber Máscara insiste Jüber toca la pelota hacia arriba mantiene para Martínez Borja perdía la pelota recupera Técnico Universitario se viene la diagonal vamos Jüber que hay sido falta 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 estaba Bolaños falta fuerte tiro libre por el rodillo en toño la octava la octava falta para técnico universitario se viene un tiro peligroso lo golpearon abajo a Luis Bolaños un partido que se está haciendo muy muy cortado últimamente porque están haciendo muchas faltas también anteriormente fue una falta para la Católica pero se está dando Carlitos se están dando correcto señor ahí señores y algunos el embarazo ni se les ha notado salieron los guaguitos y ahí sin restricciones dicen muy bien señor ahí señores ay 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 si tenían televisores de 36 pulgadas ahora dicen que están de 48 se viene el tiro libre favorable para el representativo de técnico universitario tras la pelota Juan David Jiménez a esta altura muy buena presencia de público en el escenario deportivo del Bellavista cuántas personas unas 5 o 6 mil creo yo si unas 4 5 o 6 mil personas 5 o 5 500 Juan David Jiménez cobra el tiro Jefferson aquí está buscando Bolaños atento Rafael Rodo tengo en esta cabina todos creo que son hinchas de técnico todos creo que han sido hinchas de técnico universitario va tocando por el sector derecho Gregory está Gregory de sentono todos de técnico yo solamente soy de mucho runa tocando por la derecha manejando Balán Steven se defiende ataca viene Juan David el rebote para la católica cuidado que se complica se repite el historio de técnico de todos los años manejando Balán otra vez tocando Gregory busca Gregorio y por el otro costado aparece aquí buscara con Lion Lord aquí está Lion levanta el centro pelota en el área está rechazando esa pelota Luis Ayala Brusil se viene Lucho Ayala Jefferson Caicedo busca Jefferson falta tiro libre a favor del representativo del técnico universitario informa lento deportivo se viene Facundo Martínez Carlitos por Cristian Martínez Borja va a cambiar el delantero va a mandar otro delantero Cristian Colman entonces con que número Colman con el 9 con el 9 Colman Facu Martínez de igual manera saldrá sin duda Cristian Martínez y vamos a ver si lo mantiene Mario Díaz señoras y señores el tiro libre por parte del representativo del técnico universitario tras la pelota Adrián Bonet se viene Adrián y también el técnico universitario una variante cuidado la peina Caicedo manejando con Bolaños buscaba Alexander recupera la pelota por el sector derecho que suena ya se caen ya aparecen los gatos de la radio señorita Angie volando ahí encima toca el balón otra vez la daba mirando el equipo de técnico cuidado Martínez Borja estaba peleando ahí José Carabalí a ver tarjeta amarilla compañeros para José Carabalí si la primera del partido ponchito te lo firmamos para Carabalí se viene Carabalí entonces pintado de amarillo tiro libre para el equipo técnico universitario se viene tras la pelota Fausto dominio el número 14 Steven Tapiero no llega se parece a Bot Patiño de los Simpsons también hay algunos apodos de Steven Tapiero pero de quinceañera parece rulitos nada más se viene por la derecha Steven Tapiero cambia al otro costado busca para pata pelota elevada el balón que viene para Caicido viene Jefferson tocando la pelota nuevamente con Alexander Bolaños hay falta en contra de la gente de la católica tiro libre no se olvide extreme comunicaciones de stream internet internet sin restricciones momento para Antonio Sánchez se viene la sustitución de por parte de la católica sale Mauro Díaz y va a ingresar el Facu Martínez y saldrá Carabalí o Cristian Martínez Borja por Colman Martínez Borja se va Martínez Borja entonces va a ingresar Colman señora y señores y el chiqui se prepara en el representativo de técnico este no es el chiqui este me parece que es el ex Mochugruna Kevin Velasco el número 77 Kevin Velasco cuidado se le complica el partido la católica avanza Juan David Jiménez se viene Caicedo corre Caicedo insiste se mete en el área está Jefferson Caicedo le va ganando el balón que viene como Neto Caicedo Neto bien limpiecito Neto le estaba metiendo la pierna Neto que era caído el hombre del equipo de técnico Jefferson Caicedo se mete con la pelota el balón que viene por el sector derecho la va manejando nuevamente Steven Tapio Roda llega el super sella yña va variante variante en técnico variante en la católica Kevin Velasco el ex Mochugruna con el número 77 Kevin Velasco con el número 77 y de igual manera la católica Colman y Martínez Facundo Martínez vamos a ver la variante la falta parece fuerte para el hombre del equipo de técnico universitario ya entra Diego Armas ha nacido rojitas es igualito es un armas en chiquito se viste y se peina igualito Andrés Rojas vamos a ver si Andrés todavía mañana siguen técnico que no sentido caicero resentido caicero se va Martínez se va entonces Mario Díaz y se va Cristian Martínez que es el número 19 y entra Facundo Martínez y Colman en técnico va a entrar Kevin Velasco vamos a ver por qué la variante lo están ubicando si Mejía está golpeado vamos a verlo recupera el doctor Mario Velastegui el médico de la institución ahí está el doctor Mario Andrés Rojas ingresó para verlo al otro costado amigos y amigas a esta altura que tiempo tenemos ya el tiempo de juego 25 minutos 25 minutos salude siga saludando a todos los amigos un saludo enorme para Edi Gabriel Edi Gabriel un abrazo cordial un abrazo para toda la gente saludos le gusta que le diga Antonio Toño 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 muy bien correcto y a Cristian Chris muy bien señora y señores ya que estamos en tiempo de fútbol 3 a 1 el marcador técnico 3 Católica tiene una cara desde el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato se viene por derecha Steven Tapiro hay otro saco lateral le estaba tocando Ismael Díaz lateral para el equipo de técnico universitario se viene Steven Tapiro de Liga Exlin comunicaciones de internet sin restricciones Suzuki repuesto los mejores repuestos de la zona central del país desde el estadio Universidad de Indomérica Bellavista gracias a la Federación Deportiva de Tuguragua tocando Steven Tapiro aquí está Tapiro balón arriba Giancarlo Blanco no la puede tocar recupera gool 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 Alexander Bolaños prepara la pista ahora apunta pum 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 toma dijo y la pelota que se va al fondo a los reyes Alexander Bolaños el cuarto, el cuarto, el cuarto cuatro para Teiric una cara católica en el bello visto lo comenta Cristian Zapata y Antonio Sánchez la cuarta acaba de entrar por parte de Alexander Bolaños y en este encuentro su segundo gol demostrando toda su calidad que gran jugada por parte de Jefferson Caicedo y como no la definición de Alexander Bolaños bajando la de Pechito y de primera, que buena jugada de Alexander Bolaños y si, llegó a los 25 minutos gol de Pechito que clase, que jugador que es este señor Bolaños, por favor me paro de pie le aplaudo señoras y señores que golazo golazo definición de todo un crack es un golazo le pegó desde afuera Alexander Bolaños que era emergente Alexander Bolaños que era emergente y es titular que manera de pegarle Alexander Bolaños Bolaños le pegó con alma virisombrero se viene arriba Facundo Martínez la pelota que viene de ahora Adrián Bona que gol para festejarlo técnico 4 católica 1 en el estadio Bellavista 4 a 1 y esto es goleada se viene la primera sustitución para el equipo ambateño va a salir Kevin Velasco y va a ingresar va a salir Alexander Bolaños Alexander Bolaños y entra Davis Camacho y también se va a ir blanco por lo que tengo entendido y va a entrar Velasco Davis Camacho está con el 40 Camacho con el 40 señora y señores y Kevin Velasco en el 77 el 80 yo le dejaba más tiempo a Alexander Bolaños de lo mejor en técnico en este partido con el aplauso del público comienza a ganarse un ídolo comienza a ganarse el corazón del pueblo Alexander Bolaños Alexander Bolaños señoras y señores Alexander Bolaños se va y se va Giancarlo Blanco se va Giancarlo Blanco entonces del 9 y el 80 las variantes a continuación la mejor incorporación por parte del técnico universitario por Alexander Bolaños y Giancarlo Blanco haciendo lo suyo también las nuevas sustituciones si ingresó David Camacho el que es parecido a Tapiero algunos le dijeron el hermano menor por Blanco y entró el Torito Velasco por Bolaños Kevin Velasco entonces ingresó la licencia Davis Camacho señoras y señores que partido cuatro tantos por uno en el estadio Bellavista de la ciudad en Boteo maneja por derecho otra vez ataca católica es el partido católica los goles los dos el equipo de técnico universitario que tiempo ya estamos ya en 29 con 30 29 30 se paraliza el compromiso mi estimado cristian si se paró por una falta para favor a la católica es la quinta falta del partido ponchito quinta falta en el partido entonces señoras y señores tiro libre para la chatola y hombre lesionado en técnico universitario buena presencia de público y la hinchada está levantándose las barras la barra de las banderas la furia roja la gente de técnico que será de la barra del chavito de los amigos de don también que siempre están junto al técnico universitario cuatro técnico uno católica gracias a Muchugruna cooperativa del crédito seguridad total para su dinero Muchugruna Muchugruna y punto abogado Luis Alfonso Chango gerente general sí señor y aquí estamos ya se demora la acción vamos a ver si se recupera el jugador momento del micro comentario y Carlitos la última victoria que tiene técnico universitario contra la universidad católica se fue a la fecha 12 del 2020 con un gol a cero ese gol lo había hecho Henry Pata y ahorita sí este domingo se está marcando cuatro goles a uno un partido donde siempre nos prometen goles ya que nunca ha habido un empate de cero a cero Carlitos se viene Enzo se prepara el Chiqui Rodríguez señoras y señores Enzo Rodríguez el número 10 el venezolano colombiano Enzo Rodríguez del Chiqui tiro de esquina para el equipo de la Chateleí tiro de esquina tiro de esquina qué número tiro de esquina número cuidado que se venía Río Rafael Gramos atacando el espérico atacaba en el área recupera se mete nuevamente Lion Lord metió el balón aquí está el cabezazo rechaza al agente técnico hay otro tiro de esquina para el equipo de la Chateleí tiro 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 de esquina número 6 tiro de esquina para el técnico universitario es el sexto para la Católica levanta el centro de puño rechaza el portero de la Embone para todo el rebote del equipo de Universidad Católica Tomás Oleto tocando la torre de la 20 para que venga Colmán Israel Díaz por derecho saque lateral para el equipo de la Chateleí se viene la variante para el equipo de técnico universitario se van a fremejía golpeando hace rato está nofre se viene en el campo de juego en San Rodríguez con el 10 ya se venía sintiendo o no fremejía una esperemos que sea una lesión que no lo saque de las canchas por mucho tiempo y el Chiqui Rodríguez que ingrese de buena manera sí señor el Chiqui Rodríguez señora y señores se va a venir por el sector del dicho del campo de las acciones este el Chiqui se va Nofre tironeado Nofre está tironeado Nofre Mejía por cierto un abrazo para nuestro gran amigo el señor árbitro Pinos ayer contrajo Nuxias vea trajo atado el arbitraje ecuatoriano el amigo Álvaro Pino ya tiene que los guaguas grandes ya creo que van al colegio pero se tuvo y el matrimonio un abrazo para mi pan Álvaro Pino ayer vi con caballos le vi pero una fiesta espectacular cuidado abajo Adrián Bone estaba bien Bone responde cabezazo en el área insistía la perata Facundo Martínez con Colmán buena atajada Adrián Bone lo asegura el equipo en el rodillo que atajadota señores y señoras con mano izquierda le sacó desde abajo y que buena atajada se festeja como que fuera un gol porque fue un remate potente de cabeza si señor buena atajada Adrián Bone buena atajada yo creí que le iba a abrazar a Angie estaba Adrián Bone estaba Adrián el balón que se va a vender señoras y señores otra variante más quien se prepara el 4 en técnico universitario Carlitos Luz Arraga entonces Luz Arraga ya estaba bien Luz Arraga conversamos con él el viernes Luz Arraga y se viene el 25 también en el equipo de técnico universitario están haciendo las variantes que da un contento comienzan a ser las variantes cuidado profe que minuto es si es como Chechen el 33 cuidado que al 45 estamos ya 4-3 cuidado con esas variantes el Chiqui Rodríguez va tocando por el sector derecho la pelea nuevamente el balón que viene con David Camacho Davis Camacho Kevin Velasco reto ese balón buscaba el Chiqui Rodríguez Rafael Romo tocando el balón se prepara otras variantes más en el representativo de técnico universitario gole a 4 por 1 empieza con pie derecho el equipo de técnico con la presencia de la hinchada vino valió la pena bajarle la localidad debe estar contenta la dirigencia balón arriba cuidado contra golpea se viene José Carabalí Carabalí levanta el centro aquí está la segunda se viene otra vez el equipo de la Católica Steven Tapiero que bien para recuperar la número 5 Tapiero buscando la pelota con Jefferson Caicedo Caicedo que toca hacia la campita Jefferson Caicedo buen partido este Caicedo hace un gran compromiso Juan David Jiménez la duerme otra vez la toca con Luis Ayala Brusil Jefferson Caicedo Caicedo Steven Tapiero hacia la sencilla rechaza la mitad del campo de juego va tocando la pelota recupera el hoy en lo or para el equipo de la Universidad Católica hay falta hay falta señoras y señores hay falta falta quien se va va a ver variantes el 25 y el 4 Luz Zarraga va a sustituir a Juan David Jiménez y Bayron Mina va a ingresar por Henry Pata el pintor Bayron Mina este sabe hacer cuadros Bayron Mina el número 25 se ve el 17 Henry Pata se va Henry entonces se va Pata se va Henry Pata señora y señores se va el 17 y se va Jiménez se va los dos entonces juega Juan David Jiménez se va Jiménez en San Rodríguez de igual manera señora y señores ya está en la cancha 4 por 1 el marcador informal lente deportivo imagen y esfuerzo si grabas imagen y esfuerzo por un deporte mejor algún rato llegamos a Lambato no se preocupe no hay ningún problema una mirada apasionante claro le cuento que en todos los años nunca trabajé en Lambato todo el día el recorrido pero nunca nunca trabajé en Lambato es la única no, no, no ya si el tiempo da pero no no, no no dan los tiempos no concuerdan los tiempos pero el recorrido todo el día solo esta de imagen y esfuerzo me faltó de ahí ahorita la recorre va tocando si no le digo líder los líderes de la comunicación deportiva centro la dinámica estación 112 radio cira la radio con corazón caridad tampoco trabajé en radio paz y bien sin mirar a quien radio mera sin límites 1510 radio net comunicación total y radio dorada deportes 1530 todo el día en FM 94.5 92.5 y hoy 100.9 FM ya claro no hay que ha sido ha sido seguidor de Lambato ha sido seguidor de Lambato muy bien señoras y señores y aquí estamos dominando la pelota Tomás Boneta Lion Lord maneja la espérica vuelo taso largo va dominando la pelota el balón que viene en tres cuartos de cancha la maneja por el sector derecho amigos y amigas información de lente deportivo una mirada apasionante del deporte que minutos llevamos ya vamos llegando al minuto 37 ya 37 de la parte de complemento 37 4 para Técnic 1 para Universidad Católica Extreme comunicaciones internet sin restricciones maneja la pelota Ismael Díaz tocando el balón con Santiago el balón que viene con el número 26 aquí está desde abajo tocando la pelota Ismael Díaz maneja Facundo Martínez este con Colmán la domina otra vez Colmán en el área aquí está Colmán 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 Carlitos muy cortado la verdad porque le están dando a los jugadores de Técnico Universitario y qué gran guerrero que es Steven Tapiero también ahí defendiendo todos los colores le sienta el rojo para mí le sienta el rojo mucho más desde atrás Tapiero casi casi como back central recordemos que fue un hospital agente de Técnico Universitario para este partido bastantes jugadores queremos verlo a Gelbes también a ver si Gelbes ya lo habilitan para Técnico me dicen que el transfer nunca llegó tocando la pelota el balón que viene nuevamente con el jugador Rafael Romo aquí está Rafael tocando la pelota el balón que viene dominado nuevamente por el intermedio del equipo de Universidad Católica por derecha Gregorizan Angola recupera la pelota Jefferson Caicedo Steven Tapiero de delantero Steven gana balón arriba lesionado lo golpeaban a Steven recupera la pelota Juber Mosquera aquí está Juber señoras y señores final del partido 4 para Técnico 1 para Universidad Católica levanta el centro aquí mete el pelotazo largo contragolpea buena pelota insistía otra vez Lion Lord para el equipo de la Chaturay hay un sacerdal con sacerdeportería un abrazo para toda la gente no se olviden los repuestos en donde repuestos zapata no los autolujos los autolujos los autolujos zapata ubicado en la avenida Los Andes el Rey autolujos y acá se ríen nomás su productora acá hay autolujos hay repuestos tenemos carne mejor que luz estamos verá tenemos extreme comunicaciones de internet tenemos parrilladas gauchas la carne tenemos mucho una cooperativa de secreto de mi padrino que más tenemos Ozuki repuestos los repuestos y de igual los autolujos el señor zapata tenemos completo más que el doctor Morales más que el doctor Morales muy bien señoras y señores se viene por derecha Jefferson Caicedo está marcado pelota hacia arriba la va dominando el valor está la universidad católica insistiendo el balón que venía con Colmán el balón se pierde por la rey y un sacerdal sacerdeportería para el equipo de técnico buen partido a Gustavo y a Goliado el equipo del rodillo blanco rojo combateño técnico 4 católica 1 exactamente recorridos ya 39 con 40 casi casi 40 minutos 40 minutos 4 para técnico 1 para católica momento para Antonio Sánchez una goleada inesperada por parte del técnico universitario demostrando toda su calidad en esta primera fecha y como dicen si así llueve que no es campe y que pues el técnico universitario pelee copas hasta el final con este resultado le hace ilusionar muchísimo el hinchara cuidado que venía Tomás Oneto rechaza el peligro y un tiro que es gira tiro 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 de esquina que número segundo tiro de esquina para el técnico universitario señoras y señores Washi Center chango hijos lo mejor en el electrodoméstico Sirigual barrio de ferretería no se olvide Izuki repuesto de los mejores repuestos de la zona central del país frente a Washi Chico le va a pegar por el sector derecho señoras y señores va a dominar la pelota se viene el equipo de técnico universitario en este día domingo domingo para Instagram en familia 41 minutos 41 4 por 1 el marcador se viene por derecha levanta el centro aquí está la quinta de técnico en el quinta malo se la pierde la gente del equipo por el rodillo saque lateral para el equipo del técnico universitario no se olvide estamos con Extreme Comunicaciones Extreme Extreme Comunicaciones Internet sin restricciones señoras y señores atento Ecuador atento país próximamente se viene un programa espectacular en Muchuk Televisión un abrazo cordial se va a venir por derecha Angie dice que soy el que en más canales digitales trabaja como en 5 se viene con todo manejando la pelota así que ya se viene un programa espectacular en Muchuk Televisión va tocando por derecha el balón que viene dominado por parte de Lambone este metiendo el pelotazo largo el balón que venía por derecha dominado otra vez la maneja el número 29 Esteban Gregorio en Angolay falta tiro libre estamos ya en el minuto 41 41 y esto se va a terminar en el partido Cristian Zapata y Antonio Sánchez en el ente deportivo si fue la sexta falta para la Católica jugaron rapidito al toquecito y están aquí demostrando su calidad creo que hasta el sol les derritió a los jugadores de la Católica porque ya están jugando suave suave ahora con un 4 a 1 que más se puede hacer y en el minuto 41 si señor amigos y amigas y acá estamos en tiempo de fútbol en tiempo de fútbol se vienen los siguientes compromisos y los partidos y acá prácticamente ha ganado Tínico Universitario cuatro tantos por uno la mete la Católica aquí está Colmán bien desde atrás rechaza Denis Quintero con Alec Rangel el rebote de pelota con la Católica Mindo tocando el balón con Gilbert Mosquera el balón que viene nuevamente desde afuera buscando para Colmán que bien técnico que bien Tapiero estaba la hermana de Steven Tapiero Davis Camacho también de igual manera Bo Patiño y Fausto Miño en la cancha maneja la pelota el balón que viene enganchado por parte del representativo de Católica Wiggerson no 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 este que la toca domina Jefferson Caicedo dejando la pelota aquí está otra vez Jefferson Kevin Velasco aquí está Velasco insiste Kevin Velasco este parece brocha de pintar cuyes va tocando el esfer y que el balón por derecha insiste la pelea recupera en tres cuartos de cancha Grego Lerango no se va a acabar el partido 43 con 30 ya 43 con 30 casi 44 casi 44 señoras y señores Católica Tomás Unito manejando el balón nuevamente para Juvier Mosquera aquí se viene Juvier Unito retrocede la pelota el resto está prácticamente sentenciado a goleado en Bellavista el equipo de técnico universitario cuatro tantos por uno se viene Kevin Minda aquí está Kevin buena defensa se defiende bien técnico muy buena defensa del técnico universitario en este encuentro ha demostrado muchísimo lo que tiene creo que ya los tres puntos están quedando en casa los tres puntos no se van de aquí muy bien señoras y señores muy chucar su centro de compras estamos en el redondel del mayorista y a varios tres cuadras a Marina Caterina Ventos va tocando la pelota el balón que viene nuevamente recuperado por parte del representativo de la Chateley Chateley se juega todo el partido en el equipo de técnico universitario en la cancha del rodillo Gregorio Anangonao Anangonao que reducida nuevamente la pelota para Kevin Minda Minda que termina en la esférica Anangonao levanta el centro en el área busca la segunda quiere entrar la derrota la gente del representativo de la católica Steven Tapiero juega sin delanteros del rodillo Tapiero quiere sorprender al deporte no pasa nada tranquilo Rafael Romo que atrapa la sintonía delante deportivo esto está sentenciado 4 por 1 gana la católica señor Antonio Sánchez 44-30 un encuentro que nos deja mucho de que hablar para esta primera temporada la hinchada pues se encuentra satisfecha con este equipo con este primer partido sí señor satisfecha ¿merecía Cristian? sí, sí se lo merecía y se acuerdan del datito que les di que jugando en el Bellavista técnico universitario no ha perdido contra la universidad católica en ninguno de los últimos tres encuentros pues lo afirma en sus últimos cuatro encuentros no ha perdido siempre ha empatado o ha ganado Carlitos muy bien técnico universitario siendo de las suyas en este encuentro cuidado balón arriba la pelota que se pierde por el rey y un tiro de esquina tiro, tiro, tiro tiro de esquina qué número es el séptimo para la católica Carlitos muy bien correcto gracias señora y señores informalmente deportiva parte final vamos a ver cuántos minutos de edición arriba cuidado católica insiste el rebote de pelota con el man tocando con Martínez atención Martínez aquí está el cabezazo se salva se salva técnico atacando la católica tiempo completo cuántos minutos de edición cinco minutos de edición cinco minutos más para que el técnico universitario siga demostrando toda su calidad señora y señores cinco minutos más jugaremos de 50 45 con 30 casi 46 restan cuatro minutos y esto se acaba cuatro para técnico universitario uno para el equipo de la universidad católica informalmente deportivo buena jugada balón con Kevin Velasco y le va para Giversón Caicero Velasco le quita la pelota recupera Tomás Zoneto para el equipo de universidad católica flojo flojo la católica vino con equipo mixto si vino con equipo mixturado porque el día jueves juega la copa libertadores no carlitos entonces quiere hacerles descansar para que no tengan mucho cansancio le pone claridad más el torneo internacional el director técnico del representativo de la universidad católica la gente está contenta feliz es hinchada es hinchada de técnico está feliz 4 a 1 el marcador ataca técnico Kevin Velasco levanta el centro Neto rechaza esa pelota el balón se pierde al tiro 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 de esquina para el rodillo que número tercer tiro de esquina para el rodillo rojo se viene técnico señoras y señores se viene el rodillo blanco rojo combateño lo va a ser efectivo la gente del equipo de técnico universitario se va a venir por el centro derecho se viene técnico amigos y amigas técnico universitario el chiqui rodríguez al cobro desde el costado derecho va a terminar el partido 47 ya 47 minutos 47 restan 3 esto se acaba levanta el centro técnico busca la quinta insiste cierra la pelota va a levantar el centro lo va a ser Luis cuidado tocando el balón nuevamente la busca para los arroja buscando Luis Camacho se defiende otra vez de Ibiza que lateral información de extreme comunicaciones internet sin restricciones saludos Toño dice Israel Salas saluda Israel un saludo enorme para Israel Salas un amigo enorme muchísimas gracias por escucharnos aquí en el lente deportivo muy bien señora y señores ya que se puso a ver como que está en guaranda se puso a ver como que está en guaranda señora y señores contentos con el resultado del representativo de técnico universitario cuando pierdes el problema el árbitro central de compromiso va tocando la pelota 48 minutos restan 2 y esto se acaba restan 2 y se acaba amigos y amigas por el sitio derecho manejando Gregorio Nangona lento balón retrasado Tomás Oneto aquí está Tomás Oneto que toca la esférica Tomás Oneto insiste va a levantar el centro informante deportivo una mirada presidente del deporte se viene con la pelota rush final del encuentro rush final del compromiso se viene Colman aquí está Colman tocando la pelota con Juvier Mosquera se viene el equipo de la Chetola y la Católica amigos y amigas esto está sentenciado ha ganado técnico 4 por 1 aquí está el remate se salva técnico 4 a 1 el marcador momento para Antonio Sánchez un momento inesperado que el técnico universitario y la Universidad Católica ya están ya ya no quieren quieren que separe el partido se termine para ambas escuadras muy bien señoras y señores va a terminarse el encuentro va a terminarse el partido técnico 4 Católica 1 se va a venir el Chiqui Rodríguez aquí está el Chiqui manejando falta en cuanto Arenson Rodríguez tiro libre mucho runa cooperativo del crédito no se olviden desde el estadio Universidad Indomérica Bellavista un abrazo a la gente de Federación Deportiva de Tunguragua cabina 9 del escenario deportivo se viene Steven Totiero deja el balón para que vaya desde atrás a ser la gente del equipo de técnico universitario tiempo completo ya 49 con 30 restan 30 segundos técnico 4 Católica 1 se viene la gambeta Jefferson Caicedo Caicedo buscaba para Lucho ya la Caicedo linda jugada balón arriba el balón que la venía dominando para Bayron Mina buscaba para Davis Camacho estaba Davis recuperando Mina otra vez el pintor el balón que viene con el equipo de la Católica insiste Santiago este que la pierde Zamora otra vez Zamora toca el balón con el jugador Tomás Oneto Oneto que la pierde va a terminarse el partido señoras y señores técnico universitario tiene 4 Católica 1 en el reducto del Bellavista primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol la va tocando el equipo de la Chetoleí otra vez maneja la Católica Facundo Martínez está Facundo marca Steven Tapio Rodríguez Eurice negará rechaza nuevamente Quintiro Ayala marca la pelota va a terminarse el partido tiro 4-1 gana técnico señoras y señores primera victoria del rojo y el árbitro central del partido levanta los brazos señala la mitad de la cancha y dice que esto se ha terminado final 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 del partido final final del compromiso 4 para el representativo de técnico universitario 1 para la Católica alegría felicidad porque el rodillo ha ganado técnico universitario en su primera victoria y le pone a su llora estinchada desde el estadio listo en el comentario final Cristian Zapato y Antonio Sánchez buen debut un debut soñado la verdad 4 goles 4 goles 4 goles le frenaron al trencito azul se chocó el trencito azul aquí en Ambato señores y señores con un marcador de 4 a 1 Antonio tan grande desde el debut que la hinchada no se mueve de sus atientos la gente no quiere salir del estadio por ver al equipo a quien demostró que va a llegar muy lejos en este campeonato y la figura Antonio para ti ¿cuál fue? para mí Steven Tapiero como todos los años para mí fue Bolaños para ti Carlitos Alexander Bolaños de lo mejor técnico y un golazo de antología un golazo de antología de Antonio sí señor de Bolaños de Bolaños Alexander Antonio Bolaños señoras y señores y aquí el público la gente el aficionado es el ganador 4 tantos y que le dije para la televisión el mejor jugador de la cancha Alexander Bolaños se lo merece se lo merece doblete marcó en el partido goles increíbles desbordes gambetitas y demostrando toda esa calidad ojalá que sea así por muchos años más es que es posible muy bien ¿cómo se ha sentido muchachos? Antonio ¿cómo se ha sentido la primera transmisión en Bellavista? nerviosos nerviosos pero así se comienza y pues agradecer a Carlos del Poncho Rojas quien nos da esta oportunidad y también a Samir Sánchez que nos abre abren las puertas para comenzar de a poco con el ente deportivo muy bien mi estimado Cristian la verdad que muchas gracias Carlitos igual a Samir un fuerte abrazo si es que nos está escuchando por allá muchas gracias muchas gracias amigos aquí también en la página del ente deportivo por estar con nosotros en la transmisión muy bien señoras y señores un abrazo para todos una buena tarde Cristian Zapata Antonio Sánchez Antonio Sánchez hablando de su amigo y servidor Carlos Alfonso Rojas del Conquistador de América les decimos muy pero muy buenas tardes y que viva que viva el rodillo blanco rojo ambateño cabina 9 de nuestro principal escenario deportivo el estadio el estadio de Bellavista un abrazo para todos ustedes nosotros volvemos en los siguientes partidos a través del ente deportivo una mirada apasionante del deporte muy buenas tardes